Estamos de vuelta mis queridos gorilas, esto es NoFM y estamos en vivo y en directo para todos ustedes desde la Ciudad de México. Mis queridos amigos, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Dónde se encuentran? ¿Qué nos platican en este instante que tienen justamente enfrente de todos ustedes? Platíquenos, 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 estamos muy al pendiente de todas nuestras redes sociales. Muchas gracias a toda la gente que ya está conectada y que anda ya muy al pendiente de todo lo que vaya a pasar aquí en sus invasiones de confianza. Muchísimas gracias a todos ustedes, muchísimas, muchísimas, de verdad, muchas gracias. Y, ¿cómo estás mi querido Cristian? Muy bien, excelente. Excelente. ¿Cómo va la vida? Todo está bien. ¿Todo está bien? Todo está bien. ¡Guau maestro, qué envidia! Por supuesto estoy mintiendo. ¿Cómo estás? Oye, ¿y me decías que te cortaste el pelo hace un par de semanas? Más, casi dos meses. ¿En serio? Sí. ¿Pero siempre la traes amarrada o algo así? Y hoy, ¿qué estás presumiendo así como Melena de León en desarrollo? León en África, en el zoológico de Sacango. León adolescente. ¿Lo estoy notando tan claramente? Hombre, león, adolescente. Hombre. Qué grande serie de películas, ¿no? Sí. No, como lo traigo, bueno, húmedo el cabello. Brillante, sedoso. Sedoso, lo tengo que soltar para, en primera, para que los rayos del sol penetren en mi Melena y cause conmoción en las calles. Y, en segundo lugar, porque siento como extraño, como una ligera picazón. ¿Sí tienes una ligera picazón? Sí. ¿No tendrás piojitos? No, es que la tengo húmeda, entonces siento como extraño. Pero... ¿Has tenido piojitos alguna vez en la vida? No. ¿No? Pero el otro día, hablando de... Venías... No sé qué es... Ah, sí, sobre... Sobre Calza... No, sobre Miguel Ángel de Quevedo. Ajá. En el tramo que va de Calza de Tlalpan a División del Norte. Ajá. Justo cuando empieza Miguel Ángel, o termina. O sea, hay un lugar que se dedica específicamente a quitar los piojos de la gente. ¿En serio? Se llama Piojería, la Piojería o algo así. ¡No! Te lo juro, le voy a decir una fotografía. Sí, sí, sí. Y aparece en el promocional como Piojos corriendo. ¿En serio? ¿En dónde? Sobre Miguel Ángel de Quevedo, entre Tlalpan y Miguel Ángel. ¡Wow! Y División, perdón. Qué grande, ¿no? No tenía ni idea que esto existía. O sea, creo que eso hubiera sido ideal hace dos siglos. Bueno, no. Incluso a principios del 20, ¿no? Hubiera sido incluso celebradísimo en términos de salud y, o más bien, e higiene social. Y personal, por supuesto, ¿no? ¿Sabes de dónde viene el término peladito? Pues de los niños a los que les cortaban las melenas para quitarles los piojos. Justamente, o sea, por ejemplo, podrían ser... Pelón de hospicio también viene por ahí. Pelón de hospicio, igual. Podrían ser niños expósitos o niños de la calle o ya jóvenes y adultos incluso. Ajá. Y eran detenidos por, digamos, las autoridades de salubridad y los rapaban, o sea... ¡Véngase pa' acá! O sea, derechos humanos en este momento pondría el grito en el cielo. Ya te vimos la cabellera llena de vida. Ajá. Entonces, pues bueno, estamos aquí listos para terminar esta gran aventura, Benjamín. Ha sido muy gran de esta aventura, mi querido manadero. Sí, o sea, fue como por... La excusa es que era el mes patrio. Bueno, pues ya estamos con... Ya vamos a llegar a noviembre. Eh, que es otro mes muy importante para México, querido amigo. Sí, más que nada por nuestros ancestros, por nuestras tradiciones. Claro, pues estamos viajando por el subterráneo, mi querido amigo. Hoy vamos a pasar por Mísquic, hablando de... Por cierto. Rumbo al Mictlán. Muchachos. Sí. El otro día te estuve escuchando. ¿Ah, sí? ¿Qué hora? ¿Qué día? Antier en la noche. O ayer en la noche. No, antier en la noche. ¿Por qué no me avisaste? Para que te saludara. Porque estaba... Estaba leyendo, entonces como que te oía a lo lejos. Ajá. Alguien puso no FM en el hogar, entonces a lo lejos te escuchaba y solo te reías. No, es imposible. Hago muchísimas otras cosas. Bueno, a ver, en ese momento... En ese momento solo reías. Solo... Y... Y hablaban creo que de John Carpenter o de Halloween, algo así. Ah, el martes. Pero no en este programa, sino como a las once de la noche. Sí, 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 es ahora. Y estabas muy jocoso, riendo. Ja, ja, ja. Divirtiéndome. Divirtiéndome. Pasándola bien. Y sí, me di cuenta que... Man, ¿cómo hablo? ¿Tú? Sí. ¿Hablas poco o hablas mucho? No mucho. Hablas bastante. Porque como que en los otros programas de No FM, las veces que los he escuchado, pues como que hablan pausado, se dan tiempo para pasarla bien, pasarla a gusto. Y desde que yo empiezo a hablar, sigo, 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 sigo. Sí, sí, eres. Como enfermo de la cabeza. Tienes un ritmo muy tuyo. Sí. Tendríamos que ser honestos el uno con el otro, tienes un ritmo muy tuyo. Enfermo de la cabeza, hablé como una doña. Pues hay mucha doñita en ti, hay mucho catedrático en ti, hay mucho pregonero en ti, hay mucho merolico en ti, hay mucha comedia, hay mucha tragedia, mucho dolor, mucho placer. Eres una personalidad muy compleja, mi querido amigo. Pues como todo ser humano, ¿no, Benjamín? Yo creo que eres un poquito más complejo. Y lo digo como un halago, ¿eh? Ah, bueno. Pero aquí me río también, me río mucho en general en la vida, mi querido amigo. Sí, eres una porque no se puede ir en la vida triste, Benjamín. No, hombre. Uno tiene que ir feliz enfrentando los retos del día a día. Estamos en este mundo para una cosa y unas cosas solamente. ¿Cuál? Ser felices. Exacto. Ahí está. Exactamente. Entonces... Te mueres de risa. Pero, mi querido amigo, ¿estás emocionado? Y escucho otros programas también. ¿Ah, sí? Sí, no entiendo nada. ¿No entiendes nada? No entiendo nada. Sí, sí, no me imagino. Nada. Pero qué bueno que te expongas. Lo importante no es entender y no plantearse desde la seguridad de la cercanía. Ajá. Sino exponerse en adelante. Sí. Ponerse en falta, como bien tú lo sabes. Ajá. Ponerse en falta, encontrar el riesgo, descubrir lo que te asusta, qué te asusta de eso y por qué te asusta de eso en ti. ¿Qué te asusta de eso en ti? Pues todo eso que significa abrirse de capa. A través de la otredad. Así es, mi querido amigo. Esa otredad es tan fascinante. Me parece muy hermoso, déjame que te lo diga y me lo voy a atribuir, discúlpame. Sí. El hecho de que este sea un proceso vital en donde estés exponiéndote, si no a muchas cosas, por lo menos sí a más no FM. Sí, siento que te va a hacer bien. Me va a hacer bien, pero sí, luego no sé. No sé qué pasa, no sé dónde estoy, hacia dónde me dirijo, quiénes son, de dónde venimos. Es normal, hijo. El origen. Es normal, muchacho. Es normal. Solamente te tengo que decir que no debes temer, estás entre amigos, toma mi mano, acércate con calma, cierra los ojos, entrégate y eso, mi querido amigo. No fue esto, no, estos últimos dos minutos no fueron absolutamente nada. ¿No? En fin, señores y señores, estamos muy contentos. Hoy, 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 no vamos a dejar de decirlo, hoy terminamos, aparentemente. No, sí, ya, ya. Sí, ya, sí. Sin remedio, querido amigo. O sea, no recibimos, yo esperaba recibir un patro, por eso siempre arrobo al Metro Ciudad de México, para recibir un patrocinio, por lo menos viajes gratis toda la vida. Ajá. Pero nada, son ingratos. Lo vas a lograr, lo vas a lograr, no te preocupes. Tal vez cuando hablemos. Sabes qué, tal vez necesitas que alguien te lo diga, pero yo seré el primero, igual y no lo escuchas demasiado, yo creo en ti. Yo creo en México. Yo creo en ti, querido amigo, yo creo que lo vas a lograr, tranquilo, vas a ver que todo va a salir bien. Tal vez cuando hablemos del tren ligero, nos regalen boletos. Que nunca, bueno, yo jamás uso el tren ligero. No, no, ya es muy, muy focalizado, ¿no? Pero bueno, en fin, ahora sí, entremos en materia, mi querido amigo. Sí. Estamos a punto de cerrar esta emisión de nuestro viaje por el Metro de la Ciudad de México. Ajá. Ya nos echamos la línea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí. Y comenzamos en el siguiente bloque con la línea A, la línea B y la línea 12. Correcto. ¿No son líneas cortas? No. Tenemos unos trayectos largos en nuestro horizonte, pero ¿tú qué crees? ¿Lo logramos? Gozamos con una gran ventaja. ¿Cuál? Que muchas de estas estaciones... Tu desesperación. Mi desesperación, además, que muchas de estas estaciones estaban en la historia añeja, ancestral. Ajá. Pues bajo el agua, no había nada, solo había el lago de Texcoco. Ah, el ahora a punto de ser aeropuerto. Aeropuerto. Entonces, gozamos con ese privilegio de tener una historia relativamente corta que en algunos lugares se reduce a 100 años, incluso menos. Ok. Entonces, pues el tiempo que pasaremos por ahí será breve, ¿no? Ah, ahí está. Entonces, pero pues prepárense para este viaje, será fascinante, ¿no? La última etapa de esta gran travesía por la historia de la Ciudad de México desde las profundidades. No lo pudiste haber planteado mejor mucho, mi querido amigo. Vámonos con música, si nos permiten. Aquí está Maro and Blanda. Ahora regresamos, esto es NoFM, todo menos miedo. Estamos de vuelta, mis queridos gorilas, esto es NoFM y estamos en vivo y en directo para todos ustedes desde la Ciudad de México. Mis queridos amigos, comencemos, no tardos, no lentos, por la línea 9 del metro. ¿Por dónde quieres comenzar, mi querido amigo? En la A. Ah, la A, claro. Ah. ¿Por dónde, por arriba o por abajo? Por arriba. ¿Por arriba? Supongo que te refieres al oriente, creo. Esperemos que sí. A ver, sí, porque si no voy a tener que... ¿Quieres empezar por Pantitlán o quieres empezar por La Paz? ¿Esa es la A? Por Pantitlán. ¿Por Pantitlán? Sí. Va, perfecto. ¿Estás listo? Sí. ¿Nos sentimos preparados? ¿Estamos vigorosos? Sí. Estoy como, estoy diciendo... ¿Estás asustado? Estoy en otra dimensión, ya, ya. ¿Estás asustado? Sí. No, así tenemos que acabar, como sea, forzosamente. Ok. Por el bien del electorado. Por el bien de la humanidad. Sí. Por el bien de la ciudadanía, por el bien del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. O de México. Ahora. ¿Qué ha pasado de eso? Pues ahí viene la consulta, empieza hoy. Jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Solo necesitamos nuestra credencial de elector? Solamente, mi querido amigo. Pues vayan a ejercer sus derechos ciudadanos. ¡Participen! ¡Participen! Que es como un plebiscito, de hecho. ¿Algo así? Sí. ¿Algo así? Entonces, sean todos bienvenidos a Estación Pantitlan. ¡Tururú! Pero como ya repasamos muchas veces la esmeralda que se tuerce, o sea, tendremos que pasar a la siguiente estación. Siguiente estación. Agrícola Oriental. ¡Tururú! Bueno, una advertencia para todos los que esperan una larga, ¿cómo llamarlo? Una larga descripción de los hechos históricos y los procesos históricos que han ocurrido en esta zona. En esta zona, porque no es nada más esta estación. Toda esta zona estuvo bajo las aguas del lago de Texcoco, probablemente hasta mediados del siglo XIX. A partir de esa fecha comienza a desecarse y se vuelve una zona pantanosa. Aún no apta para ser, digamos, zona residencial de personas, ¿no? Sin embargo, esto no impidió que mucha gente se sentara ahí, ¿no? Precisamente gente que no tenía los recursos para construir una casa en la zona urbanizada de la Ciudad de México, del Valle de México, o bien personas que provenían de fuera del Valle de México, de provincia, ¿no? A finales del XIX comienza, muy tímidamente todavía, pero ya en el siglo XX, en los 30 y cuarentas comienza una llegada masiva de millones de seres humanos a esta zona, ¿no? Millones de seres humanos. Principalmente los estados de Michoacán, Oaxaca, Puebla, Estado de México, Guerrero, Morelos, Hidalgo, Tlaxcala. Entonces, donde se van a sentar, obviamente era imposible para ellos acceder a las colonias tanto añejas de la Ciudad de México, en la zona central más que nada, el centro histórico, como las nuevas que se están expandiendo a todos los puntos cardinales, principalmente al sur y al poniente. Entonces, ilegalmente se empiezan, o sea, de acuerdo a la legalidad del régimen mexicano, deciden asentarse, pues, en esta zona, ¿no? Entre ellas la Agrícola Oriental. Que la Agrícola Oriental, de hecho, se dedicaba a, justamente, a cultivar maíz y frijol. Eran grandes extensiones de tierra dedicadas al cultivo de maíz y frijol y, posteriormente, a otras cuantas semillas, ¿no? Por ejemplo, el mismo ícono de la estación, creo que son unas espigas de trigo, que es, creo que el único elemento, digamos, agrícola europeo que se puede encontrar en la iconografía del metro, porque todos los demás remiten al maíz o a otras, o a la milpa, ¿no? Entonces, por primera vez nos encontramos con ese grano procedente del euroasiático. Entonces, justamente, la Agrícola Oriental va a empezar a ser poblada a partir de comienzos del siglo XX y, más o menos, ya en los años 50, ya hay una colonia como tal, la Agrícola Oriental, que muy rápidamente, debido a su carácter popular, se convierte en una de las colonias, justamente, más populares y más conocidas de todo el Valle de México, ¿no? Mucha gente dedicada, justamente, a prestar servicios, desde artesanos, incluso, y la Agrícola Oriental quedó como afianzada en el imaginario popular de nosotros, los mexicanos y capitalinos. Agrícola Oriental. Siguiente estación, Benjamín. Siguiente estación, Canal de San Juan. ¡Tururú! Volvemos a lo mismo, ¿no? Esta zona también en el Canal de San Juan, que justamente era el canal... Lo que había antes del llamado Canal de San Juan era el canal que iba de Texcoco a Xochimilco y viceversa, ¿no? Trayendo, por supuesto, desde agua dulce hasta productos que venían justamente de esa zona, de la zona sureste del Valle de México. Recordemos que el lago en esa zona es de agua salada. Más bien, sí, sería una laguna. Entonces, justamente, a través de ese canal traían agua dulce y, al mismo tiempo, en los lados había una vía para transitar y para peatones y para mercancías, ¿no? Entonces, ocurre lo mismo que con la Agrícola Oriental. Hasta el siglo XVIII, más o menos, se empieza a desecar el lago. Obviamente, ya la infraestructura para traer agua dulce está totalmente dañada. Comienza con la gran crisis hídrica que en este momento nos compete tanto por... Justamente hablando del aeropuerto. Entonces, de hecho, el ícono de la estación es una canoa mexica. Ah, tal cual. Sí, sí, sí. Ah, pues ahí está. Entonces, toda esta línea vamos a empezar a ver motivos y... Y como un sentido justamente hídrico, acuático. Porque la historia de esta zona, del oriente de la Ciudad de México, es totalmente bajo las aguas o, por lo menos, en zonas pantanosas, ¿no? Recordemos que esta zona era primordial para la supervivencia, no solo de México, Tenochtitlán, sino de todas las poblaciones de todo el Valle de México, desde Culhuacán hasta ya al extremo norte en Zacatenco. Porque justamente era una zona chinampera. Entonces, la gente fue ganando terreno justamente al lago y empezó a desarrollar tecnología de punta que ninguna otra parte del mundo se había desarrollado, ¿no? Superior a cualquier cosa. Y a partir de eso, en la zona chinampera, que comenzaba en esta zona y se adentraba justamente hasta los lagos de Chalco y Xochimilco, abastecían a toda la Ciudad de México de infinidad de productos. Calabaza, frijol, chile, maíz y ya, con la colonia, incluso trigo, ¿no? Entonces, el Canal de San Juan es una zona también, digamos, histórica para el Valle de México. Pero, ¿cuál es la siguiente estación? Siguiente estación, Tepalcates. ¿Qué es un Tepalcatl? No tiene ni idea. ¿Tepalcate no es como un bulto? No. Tepalcatl. Tráete unos Tepalcates. Yo sí he escuchado eso. O sea, es como, no es un bulto exactamente, pero son cosas como, en parte, para guardar otras cosas. Ajá. Un Tepalcate, un Tepalcatl es cualquier objeto de barro. ¿Cualquier objeto de barro? Sí. Cazuelas, platos, etcétera, ¿no? Entonces, esta zona se le llama así porque, en primera, era una zona muy rica en arcillas. Ajá. Tanto cuando había el lago, cuando incluso se empieza a desecar, ¿no? Entonces, lo utilizaban justamente para fabricar objetos de barro, ¿no? Entonces, al igual que en las otras zonas, en esta zona específicamente se dedicaban a crear objetos de barro con el agua del Valle de México que tenía, además, bastantes elementos minerales para fabricarlos, ¿no? Entonces, seguimos todavía en la lógica, en la lógica acuática chinampera. Ahí está. Ok. Pero esto hasta el siglo, hasta el siglo, hasta el siglo final, desde el 19, es una zona que realmente se puede caminar. Y eso, entre comillas, ¿no? Porque cuando venían las lluvias, toda la zona se inundaba y se volvió a hacer negoza e incluso, en cierto sentido, un riesgo para la salud en ciertas partes, ¿no? Pero, ¿cuál es la siguiente estación? Siguiente estación. Guelatau. Que, bueno, Guelatau, por supuesto, se refiere al poblado de Guelatau, Oaxaca. Porque en esta zona hay un monumento extremadamente... A mí me gusta mucho. Se me hace algo así. ¿Han visto la película Zardos? No. Con Sean Connery. No, no. Que es como el ultrafuturo. No, no. Que sale una cabeza voladora que lo... Ah, y él está como con una tanga roja. Con una tanga roja. Claro, bueno, he visto imágenes, pero no he visto la película. Bueno, se trata más o menos de que es el superfuturo y una cabeza voladora que es controlada como por una subespecie humana con poderes telepáticos. Le ordena a otra subespecie animalesca que mate y procree. Algo así. Hay un capítulo de Rick y Morty dedicado a... A Zardos. Justamente, pues, toda esa dinámica. Sí, claro, hasta sale una cabeza voladora, etcétera. Es una parodia. Bueno, nosotros tenemos nuestro propio monumento. ¿Has visto a Rick y Morty? Ya te lo he pedido, Nader. Mucha gente me lo ha sugerido y vi varios capítulos. Me da risa, pero yo me enfoco más en buscar todas las influencias ochenteras que hay en la caricatura. Y previas incluso, ¿no? Ok. Entonces, más que un ejercicio de divertimento, es un ejercicio de recordar cosas de la cultura pop. No has visto nada, Nader. Sí, vi, por ejemplo, el de Mr. Missix. Ah, claro. Ese es genial. Sí, 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 claro. Es increíble, ¿no? Sí, sí. Entonces, nosotros tenemos nuestra propia cabeza de Zardos aquí. Es la cabeza de Juárez. Tal cual, ahí está. Que fue diseñada por David Alfaro Siqueiros. Y se coloca en 1972 en el centenario de la muerte de Juárez. Ah, mira. Tiene unos 13 metros de altura, pero está en una zona realmente conflictiva, digamos, por el nivel, digamos, de criminalidad. Una zona muy popular que ha venido muy a la baja, totalmente desatendida por las autoridades capitalinas y federales. Entonces, más allá de que la misma gente ha estado justamente al borde de grandes problemáticas por la desatención de las autoridades, la misma cabeza también sufrió un abandono durante años. Y creo que apenas la han rehabilitado. Yo nada más he ido dos veces y sí es extremadamente rara. O sea, es una cosa... Porque es así como un para, un terreno baldío y de repente está la cabeza como de colores psicodélicos. Sí, claro. Yo también he ido. Y sí me gusta, la verdad. Nunca he entrado porque hay un museo, pero en esta época que estuve en abandono, que fueron creo que más de 15 años, ocurrió algo, varios sucesos tétricos ahí, ¿no? ¿Cómo qué? Pues fue una cárcel clandestina. ¿Cabeza de cuáles? No sé si la cabeza como tal o lo que hay bajo la cabeza, que es como un pequeño museo. ¿En serio? Lo utilizaron, la policía federal como una cárcel, unos policías federales corruptos, que no sé qué proporción de la policía federal estamos hablando. Y lo utilizaron como centro de tortura y cárcel clandestina. Ok. Un caso de unos colombianos que torturaron ahí, luego los ejecutaron, los fueron a tirar a sus cuerpos a otras partes. Bueno. Y fue un caso como muy sonado, ¿no? Oscuras noticias desde Cabeza de Juárez. Sí. Pero sí, por ejemplo, me recuerda justamente al Poliforum, ¿no? Claro. Es como esa onda totalmente psicodélica que si nunca fueron al Poliforum a ver, digamos, la marcha de la humanidad, el mural, mientras tocaban de fondo el bolero de Ravel. O el Huapango. El Huapango. De Moncay. Si es así una experiencia totalmente surrealista, se se entera del ultrafuturo cósmico gnóstico. Que aparte de mantener de pie el Poliforum es uno de los elementos más costosos de las rehabilitaciones de la cultura mexicana, porque el señor Siqueiros era un loquillo y lo combinaba todo, ¿no? Químicos que no debían ir juntos, pinturas acrílicas y de aceite y ácidos y no sé qué. Y todo se está cayendo en pedazos constantemente porque no está para nada diseñado o más bien no está bien pensado para durar hasta el fin de los tiempos. Pues la misma barda que da Insurgentes, la gente se robaba cachos de la barda. Sí, porque tenía como, estaba como fundida como desechos industriales. Sí, claro. Y la gente tomaba cosas. A mí me tocó verlos porque yo veía muy cerca de ahí. Y de hecho en este episodio la intención es llegar a hablar de esa zona, porque vamos a hablar del parque que había antes en el Poliforum y previamente el rancho de los Nápoles. El rancho de los Nápoles. Pero sigamos a la siguiente estación. Siguiente estación. Peñón Viejo. Bueno, esta, por si lo recuerdan en el programa pasado, me preguntaste ¿qué estación querría hablar? Y justamente mencioné Peñón Viejo porque creo que es de las pocas estaciones que nunca me he bajado. Jamás me he bajado en Peñón Viejo o el Peñón del Marqués. Que se llamaba antes Tepepolco. ¿Ok? Que era un yacimiento de Tezontle, quiere decir el Cerro Grande. ¿Ok? Entonces uno de los cerros que ya está al oriente de la Ciudad de México. Por supuesto, el cerro como tal, hace 500, 600 años era un islote. Un islote. Un islote. Entonces, ahí cuando llega Cortés a la Ciudad de México, lo utiliza para amarrar sus 13 bergantines. Y eso va a servir posteriormente para ser como su base durante la invasión de México. ¿Sus 13 bergantines para la... El asedio de México. El asedio de México. Todavía el asedio, digamos, marítimo, por decirlo en una forma. Lacustre, por lo menos, ¿no? Entonces, más allá de esto, aquí, por ejemplo, se cuenta que Nezahualcóyotl y posteriormente algunos tlatuanes mexicas tenían un parque como... ¿Cómo llamar? Como un parque zoológico, pero solamente de aves. Aves exóticas. Entonces era como un... Casi, casi como un... Es que, volvemos a lo mismo, lo que hemos dicho en los últimos... Desde hace cuatro programas, pues era un lugar paradisíaco totalmente el Valle de México. Los cinco lagos que había en la Ciudad de México... Bueno, el Valle de México tienen una fauna abundante. Y creo que es inimaginable para todos como conceptualizar todo lo que había aquí, ¿no? Es un paraje totalmente distinto a lo que vemos día con día. Entonces sí es realmente inimaginable. Para mí lo es, ¿no? Porque ni siquiera... No sé. Cuando trato de visualizarlo, me imagino, no sé, un lago como Chapala o el lago de Pátzcuaro, no sé, Tequesquitengo. Valle de Bravo, no sé. Pero, por supuesto, estos se quedan cortos. Pero eran infinitamente mayores que esos lagos. Porque aparte todos los lagos se conectaban de alguna u otra manera. Y se supone que creo que más o menos hace diez mil años, cuando el ser humano comienza, por lo menos en una de las teorías, a llegar a Pobla del Valle de México, había otros tres lagos todavía más al oriente, ¿no? ¿Todavía? Entonces casi casi era un mar interior lo que había aquí. Entonces, bueno, justamente la zona donde está el actual Peñón Viejo, el Peñón del Marqués. ¿Por qué se llama el Peñón del Marqués? Porque obviamente cuando cae mi contenido de Anamort, a este Cortés le dan el título del marquesado de Oaxaca. Ajá. Entonces, era el Marqués de Oaxaca, este Hernán Cortés. Entonces, justamente... Ah, el Peñón del Marqués. Era el Peñón del Marqués. Oh, respuestas. Lugar de aves preciosas y de veraneo para los tlatuanis mexicas. Ahí está. Y de Tascoco también. Pero, ¿cuál es la siguiente estación? Siguiente estación. Acatitla. ¿Lo dije mal? No, pero faltó el... Ah, ya. Es que estoy aprensivo con esos nombres y esta tipografía porque acuérdate que me regañaron mucho la semana pasada de que no lograba decir una de las estaciones. Ya ni me acuerdo cuál. No, pero Benjamín, recuerda que este es un proceso también de... Perdón. ...enriquecimiento espiritual y sobre todo de conocimiento. O sea, en ese tipo de caminos no nos pueden regañar. Me afectó, me afectó. Bueno. Acatitla. Entre las cañas. O donde se hacen carrillos o carrillos entre las aguas. O sea, hay muchas, digamos, como la toponimia, puede ser... Es variada, ¿no? Previamente Acatitla se llamaba Texcatitlán. Texcatitlán. ¿Qué quiere decir? Lugar donde se amarran los moños. Ay, qué bonito. Yo creo que se refiere justamente a hacer amarres con justamente los carrizos que había ahí. Ajá. A eso se dedicaban. Al igual que la anterior estación, la zona de la anterior estación, aquí seguíamos como inmersos en la vida diaria de la clase nobiliaria mexica, ¿no? Porque aquí había un jardín botánico que se complementaba justamente con las aves preciosas de la anterior estación, ¿no? Entonces vamos a estar viendo, al igual que muchos otros jardines, digamos, botánicos y jardines de, digamos, preciosos de paseo para los mexicas, como fue Chapultepec. Aquí ocurría lo mismo, pero al oriente de la Ciudad de México, ¿no? Ok. Y posteriormente, ya en el siglo XVI, con la calle de México-Tenochtitlán, se crea el convento de Santa Marta, ¿ok? Entonces vamos a empezar a ver cómo en esta zona fue de las primeras junto con la... De hecho, es raro, porque para construir el México-Tenochtitlán en la isla, en la gran isla, fue un gran problema, porque estaba el Templo Mayor, tuvieron que destruir todo para construir las iglesias, etc., ¿no? Pero no ocurría lo mismo en la zona oriental del Valle de México. ¿Por qué? Porque realmente no había la infraestructura tan masiva que había en otras zonas, entonces les permitía justamente construir más cosas de una manera más sencilla, ¿no? Vamos a ver qué va a estar el oriente de la Ciudad de México, lleno de conventos, en este momento ex-conventos, el más célebre es sin duda el de Culhuacán. Entonces, conforme nos vayamos yendo al sur, lo vamos a anotar. ¿Pero cuál es la siguiente estación? Siguiente estación, Santa Marta. Bueno, recordemos, estas dos estaciones, tanto Acatitla como Santa Marta, nos remiten a un lugar que está en este momento ahí, ¿no? Que es justamente el reclusorio de Santa Marta, Acatitla. Claro. Y todas las historias... Donde pasó algo de uno de los hechos más importantes en la historia de esta ciudad. ¿Cuál? El Tri grabó un disco. Ah, justo. Sí, sí. En vivo en Santa Marta, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, posteriormente, ¿qué estación sigue? ¿No vas a decir nada más de Santa Marta? Pues es que están totalmente vinculados, están, digamos... El convento... Está el convento de Santa Marta, pero lo único que hicieron fue, digamos, esta zona partirla en dos. Realmente debería de ser solo una estación, ¿no? Ok. Porque está retomando el nombre mexica y el nombre virreinal. Entonces, como que sola la dividieron, ¿no? Pero, por supuesto... O sea, ahí hay un diálogo interesante para ustedes, mis queridos amigos. Ir de Acatitla a Santa Marta. ¿Qué quiere decir para ustedes su profundo mexicano? No, no. Bueno, es una propuesta. Sí, sí, sí. Sin duda. Sin duda esto es didáctico también, ¿no? Siguiente estación. Los Reyes. Ok. Aquí ocurre lo mismo porque estamos en Los Reyes, La Paz. Entonces, ¿qué ocurre? Esta zona se llamaba Atlikpak. ¿Qué quiere decir? A la orilla del lago o sobre el lago, ¿ok? Recordemos que todos los poblados estaban o en islotes o en tierra firme o en penínsulas. Hablando de penínsulas, pues esta palapa era una península. O sea, realmente, volvemos a lo mismo, la fisionomía del Valle de México era totalmente distinta, ¿no? Y bueno, tanto en Los Reyes como en La Paz han encontrado un sinfín de legado prehispánico que... De hecho, desde el clásico, más o menos desde hace 1200, 1300 años, ¿no? Por ejemplo, hay pirámides. Justamente la pirámide de Santa Marta se adentra hasta ese periodo. Pero concretamente, por ejemplo, la zona de La Paz. ¿Por qué se le llama la zona de La Paz? Esto es como un mito y nunca se ha comprobado. Supuestamente aquí todos los tlatuanes y caciques del Valle de México se reunían en tiempos de guerra para justamente firmar La Paz. Ok. Pero nunca se ha comprobado esto. Esto es una... Esto es como un mito urbano, ¿no? Una avent... Es aventurarse un poquito en la conversación. Sí, justamente. Entonces, esta zona, vuelvo a lo mismo, realmente sigue inmersa totalmente en el ámbito, digamos, acuífero, acuático del Valle de México, ¿no? También, además, desde una zona de Chinampera y de Milpas, era una zona totalmente de pesca. Entonces, viajaban las canoas desde México, Tenochtitlán, justamente para pescar. Como ocurre también incluso en otros lados de la Ciudad de México, por ejemplo, hablamos de Metro Camarones, donde se dedicaban a la... ¿Cómo se llama? Cosecha. A la cosecha de acosiles, por ejemplo, ¿no? En este caso, pues, eran peces tanto de agua dulce como de agua salada, ¿no? Porque además había riachuelos. Entonces, ¿cuál es la siguiente estación? Siguiente estación. La Paz. Y los reyes se complementan, por supuesto, con La Paz. Los reyes, La Paz. Se complementan. Que en... Porque ellos son uno mismo, wow, wow. ¿Tú dirías? Claro que sí. Ahí está. Te inviricheando. Te inviricheando esta mañana aquí en su 9 FM de confianza. Antes se llamaba esta zona Acaquilpan. ¿Qué quiere decir Acaquilpan? Quietud de las aguas. Ah, qué hermoso. Digamos, esta zona era la parte, digamos, la cabecera de la zona de La Paz, de los reyes La Paz. Ajá. ¿A qué me refiero con cabecera? Digamos, la alcaldía, por decir, donde estaba el control de toda la zona, ¿ok? Lo que empieza a pasar en el siglo XVII, no en el XVI todavía, empiezan a agrupar a todos los pueblos, se les llamaban pueblos de indias o repúblicas indianas. Ajá. Como los tenían muy esparcidos y no había un control, digamos, virreinal, preciso de toda la población y todo lo que podían exprimirles, los juntaban y, digamos, ahí la carga tributaria era más sencilla de recolectar, ¿no? Ajá. Entonces, empiezan a generar un caos porque toda la lógica de los altépetlis la rompen. Los altépetlis me refiero justamente al sistema, digamos, político-social del mundo mexica. Entonces, cuando crean, por ejemplo, primero el ayuntamiento y más adelante el municipio, en este momento las delegaciones y alcaldías, es una lógica totalmente distinta, ¿no? Pero, por ejemplo, esta zona también, además de la agricultura y de la pesca, también era importante por las canteras. Las canteras. Porque toda esta zona, recordemos, hace muchísimos siglos previo, la llegada del hombre era una zona de fuerte actividad volcánica. E incluso ya hace dos milenios, con la explosión del Xitle, con Cuicuilco, digamos, toda esa zona estaba repleta de tesontle y piedra volcánica. Entonces, lo que también aportaban estas zonas, tanto en México, Tenochtitlán, como en el Virreinato, era piedra volcánica tesontle para fabricar todas las construcciones. Justamente todas las iglesias de la zona, bueno, no todas, pero la mayoría, están fabricadas con piedra de tesontle. Ajá, claro. Que esto es de las pocas zonas del mundo donde las construcciones son hechas con piedra volcánica, ¿no? Ajá. Y si ustedes ven, en el sur del Valle de México y en el oriente, incluso en el poniente... El sur es un gran ejemplo de la construcción de tesontle. Sí, justo. No hay barda, por ejemplo, que no tenga algún elemento de esa piedra o negra o roja, ¿no? Sí, claro. Entonces, lo que ocurre, hablando justamente de este reacomodo poblacional, por eso es difícil a veces hablar con esta, como... ¿cómo llamarlo? Como... no puede ser... debe ser más maleable. No puedo hablar de los reyes y de la paz. Ajá. O de Santa Marta y de Acatitla. Tengo que hablar de... Ah, pues de hecho, es el... El... Reclusorio de Santa Marta, Acatitla. Sí, justo. Y siempre se dice los reyes la paz. Sí, pero digamos, deberían de ser en... Por lo menos hace tres siglos eran zonas más o menos diferenciadas. Ajá. Lo que pasa es que Lerdo, el presidente de Lerdo de Tejada, Sebastián, en 1875... Qué confianzudito, ¿eh? Yo, ¿sabías que hace...? ¿Tu compa de Lerdo? No, no es lo que menos es. Hace como un año, no, dos años, me iba a poner una madriza con el descendiente Lerdo de Tejada. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque... ¿Por tu honor? No, lo conocí por dimes y diretes de la vida. Ajá. Un hombre ya como unos 40, 50 años. La persona, yo creo que son de estos juniors prepotentes, que tienen casi casi pensión vitalicia desde hace 120 años. Claro. Entonces, estoy a punto de llegar a los golpes con este sujeto. De aclarar tus puntos con los puños. Sí. Bueno, no es la primera, es justamente... Antes, cada fin de semana, me iba a los golpes con alguien, pero bueno. El punto es que esta zona... ¿Qué paréntesis tan perturbador de las invasiones, mi querido amigo? Es que... Ya hablaremos. Dedicaremos. Yo te propondría en algún momento invasiones sobre ti. Sobre Cristian Nader. Eso sería como un ejercicio extremadamente raro, ¿no? Sí, sería raro, pero esto es no FM, amigo. Todo menos mío. Todo es raro. Todo es raro. Todo es fino. Todo es especial. Bueno, hablando entonces justamente de la familia Lerdo, el presidente Lerdo de Tejada une los pueblos en 1875 y lo que es la zona de La Paz va a ser, digamos, la cabecera de toda la región. Ajá. ¿Ok? Entonces, digamos, esta es la historia de la línea A. Ahí está, señores y señores. Tuvo que ser relámpago porque también... Son pocas estaciones y le vamos a tratar de meter velocidad porque recuerden que el objetivo es terminar con todas las estaciones. Ahorita vamos con la B y con la 12. Vamos a también tomarnos nuestro tiempo para leer las redes sociales para así ganar tiempo. Emiliana Perdónimo dice por acá, propongo para que no se acabe la diversión, que se haga otra serie de sobrenombres de calles de algunas de las colonias de nuestra querida CDMX. Tengo ni idea. La favorita de mi colonia es Estrella Errante. Pues ahí está. Viviana Llan también dice, hola, buen día, vámonos a pasear. Perfecto, mi querida amiga. Por acá, Jana Alejandra también dice, ¿quieren escuchar algo cool, divertido y diferente? Pónganle a su 9 FM porque esta serie de invasiones es maravillosa. Listo, mi querida amiga. Muchísimas gracias por la referencia y por la recomendación. Muy puntual. También, señor B, dice por acá, yo digo que les tomará otro programa más. Nel. No, no. Nel, el objetivo está claro, está bien planteado, tomaremos Polonia. Por acá, el señor B también dice, la CDMX desde las profundidades, con ExoSapiens y arroba tu ministro. Ahí está, síganos en Twitter. Yo sí lo seguiré de vuelta. No sé cuál sea la política del maestro ExoSapiens en términos de el manejo de su cuenta de Twitter, pero síganos, síganos. Arroba no FM, guión bajo radio también. Por acá nos vamos enterando que es cumpleaños del señor Chad Smith y de la señorita Katy Perry, antes una mujer muy celebrada, ahora muy vilipendiada, por sus nuevos rumbos de apropiación cultural tan marcados. Señor B, dice por acá, también sería la CDMX desde las alturas. Sí, porque el metro también sale a superficie, ¿no? Ahí está, y el señor Chico Muñoz dice, se filtran imágenes exclusivas para la no FM de una pintura inédita llamada La Cátedra, misma que fue hallada en la cúpula de una iglesia ubicada en la alcaldía de Benito Juárez, en la Ciudad de México. Informo para Buendía Gorilas, Chico Muñoz. Ahí está, y nos manda la imagen exclusiva, en donde podemos ver ahí a un... Un hombre divinizado. Un hombre divinizado y entregando cátedra que tiene evidentemente tus rasgos y puede haber sido un... ¿No viste la foto bien? Sí. Ahí está. ¿Pudo haber sido un abuelo tuyo o algo así? Tal vez. Tal vez. Tu familia, en tu sangre está el entregar conocimiento, mi querido. Ah, muchas gracias. Ahí está. Por acá dice el señor B, mejor conocida como la Cavernícola Oriental. Junto con Azcapó Atraco, Santa Rata Catitla y Lonjas de Chapultepec. Por acá Serpín también dice, el trigo, el alma de las tortillas de harina. Pues sí, maestro, acá también hubo trigo. De la abominación, ¿no? A mí sí me gustan las tortillas de harina. Sobre todo las... A mí sí me gustan, pero no se le debería llamar. Tortilla. ¿Cómo le dirías tú? No sé, tendríamos que desarrollar un... Panzote. El panzote de trigo. Sí. Vivian Olan también dice por acá, Benjamín, escucho que está resuelto lo del tema de ayer, bien por ti y por alegría y buen ánimo. Saludos. ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer, mi querida Vivian? No recuerdo. En fin, si te acuerdas, recuérdanos, mi querida Vivian, por favorcito. Y el señor B también dice, ¿han visto el Museo de la Cabeza de Juárez? Yo nunca he entrado, yo lo he visto por fuera. Yo lo he visto también por fuera, pero recordemos lo que contamos hace ratito, que llegó a ser un centro de una prisión clandestina. Un centro de reeducación. Por acá dice Mariana Villegas, ojalá estén escuchando a los gorilas en estos momentos, ojalá. Mi querida Mariana, te mandamos todos nuestros besos y nuestros apapachos. Dice el camarada que este programa seguramente le gustaría al señor Fernando Belauzarán, que le gusta tanto el mame del hashtag mejor en metro. ¿Quién es él? Es un diputado, fuese diputado. Ah, ya sé quién es, es uno. Un perredista de hueso colorado. El señor B también dice por acá, el herdo del que habla el profe Nader era pinche burócrata prista de mierda. Ok, bueno, ahí está la referencia. Vámonos con música, señores y señores. Regresamos con la línea B y con la línea 12. Atrote veloz, todo menos miedo. Estamos de vuelta, mis queridos gorilas. Esto es No FM y estamos en vivo y en directo para todos ustedes desde la Ciudad de México. Muchísimas gracias a el señor B, que dice el profe Nader dando cátedra a sus jóvenes pupilos. Por acá también el señor B dice, ¿cuántos burócratas pristas se ha madreado el profe Nader? Ninguno. No, ahí está la respuesta. Pero quisiera madrerlos a todos. Por acá Águila del Sur dice, Agrífola Oriental, Coaginarnia, Coaginarnia, Iztaparata, General Gandaya y Mortales. Ahí está. Y pues comencemos, señoras y señores, rápidos, raudos y tendidos, a darle una vuelta a la línea B del metro. Bueno, ¿por dónde quieres empezar, mi querido amigo? ¿Por Buenavista o por Ciudad Azteca? ¿Ciudad Azteca? No, Buenavista. Buenavista. Sean todos bienvenidos a Buenavista. Buenavista, Buenavista, Buenavista. El famosísimo Buenavista, Buenavista, Buenavista. De hecho, sigue, creo que es la Carpataide, ¿no? Sigue ahí. Sí, claro. Y tienen un órgano de estos, como de comienzos del siglo XX, de estos órganos. Bueno, no un órgano, ¿cómo se le llama? Como una caja musical de circo. Desde hace increíble lugar, ¿no? Bueno, no me gustan los circos porque, por las cuestiones de los animales. Y aparte me provocan una, como un sentimiento así de pesadumbre horroroso. No me gusta todo lo que tenga que ver con los circenses y las acrobadas, todo eso. Se me hace un mundo bien triste, pero bueno. La línea B, a diferencia de la línea anterior, comenzamos en una zona extremadamente urbanizada desde hace 700 años, ¿no? Al borde de México, Tenochtitlán. Concretamente, Buenavista era una zona que pertenecía a los marqueses de Buenavista. Ahí está. Era una gran hacienda que tenía, digamos, su gran casco y su sede central en lo que hoy es el Museo de San Carlos. No era la Academia de San Carlos. Recordar que hay dos San Carlos. Está San Carlos sobre Rivera de San Cosme. Y posteriormente está la Academia de San Carlos, muy cerca de Moneda, en el centro. Pero no son en el mismo lugar. Son dos grandes aposentos virreinales, pero no son lo mismo. El punto es que durante el siglo XIX se comienzan a realizar muchas, digamos, transformaciones en esta zona. Porque en Inglaterra y posteriormente al otro lado del Atlántico, en suelo estadounidense, se desarrolla una invención que va a cambiar la lógica social, incluso comercial, de todo el mundo. Me refiero, por supuesto, al ferrocarril. El famosísimo ferrocarril. Ahí está la Estación Buena Vista, importantísima para la conexión de la Ciudad de México con el resto del país. Y justo vamos a ver cómo se desarrolla la Estación Buena Vista. Bueno, había muchas líneas. Una de ellas era, digamos, la Línea México-Veracruz. La Línea México-Veracruz. La Línea México-Veracruz no salía de donde hoy está la Estación Buena Vista. Salía de otra estación de donde está en este momento la Delegación Cuauhtémoc. ¿Ubican la Delegación Cuauhtémoc? Claro. Donde justamente está la estatua de Cristóbal Colón. ¿Ok? Que se crea en el 400 aniversario de la llegada de los europeos a suelo americano. En 1892. Bueno, en 1873, justamente hablando de Lerdo de Tejada, inaugura este trayecto, el de México-Veracruz, que salía de la Plazuela de Buena Vista. Que hoy en día es la sede de la... Bueno, ya no es delegación, ahora es alcaldía. Es que con estos cambios de nombres me modifican todo mi plan. Entonces, por ejemplo, el trayecto era... Es que había dos tipos de ferrocarril. Primero uno de vías angostas y uno de vías más anchas. Este de las vías angostas, de las primeras que llegan a México, ¿no? Entonces, el trayecto que se hacía de Veracruz a... o viceversa, de México, era de 17 horas y 40 minutos. Ustedes, muy cerca de ustedes, tal vez en el cuarto de al lado, conocen gente que viajó en tren de Buena Vista a Veracruz, sin duda alguna. ¿Crees? Sí, abuelos, padres incluso. Mi papá llegó a tomar el tren a Veracruz, por ejemplo. Fue demolida en los 60's, estación para que se construyera la delegación Cuauhtémoc. Pero bueno, esa era una de las estaciones, pero había otras más. Concretamente, ¿cuál era? La que era sede del ferrocarril central y el ferrocarril nacional. Que en un momento eran privadas. Esta zona la va a comprar un hombre del cual ya hemos hablado muchas veces. Antonio Escandón. El famosísimo, potentadísimo Antonio Escandón. El cual se hizo con, yo creo que una quinta parte de todo el territorio de la Ciudad de México. Pero bueno, el ferrocarril central iba a una ruta de México a Ciudad Juárez, que eran 1970 kilómetros. 1970 kilómetros. Luego, el ferrocarril nacional iba en la ruta México-Nuevo Laredo, que se inaugura en... La primera, la de México-Ciudad Juárez, en 1884. Y la ruta de México-Nuevo Laredo, en 1888. Esa era de 1135 kilómetros, algo así más o menos. Entonces, posteriormente, en 1908, se van a crear, digamos, los ferrocarriles nacionales de México. Ya en los últimos dos años del porfiriato, ¿no? Se van, digamos, como a nacionalizar. Van a ser tanto con... Van a ser una especie de paraestatal con, digamos, con capital privado y con capital del Estado, ¿no? Hasta que, por ejemplo, en 1950... Y así duraron muchísimos años las estaciones. Pero en estas, justamente, estas estaciones de trenes... Notan la magnificencia de estaciones como Garde du Nord en París o en la Central Station en Nueva York, ¿no? Pero tenían unos elementos bastante bellos, que eran, por ejemplo, Art Nouveau, más que nada, porque se construían a finales del siglo... ¿Se conservan fotos de esa estación? De todo lo que he hablado, todas las estaciones, hay por lo menos una foto. Ok. O por lo menos grabados. Por ejemplo, del trayecto este que se hacía el ferrocarril de México-Veracruz, muchos de estos paisajes fueron inmortalizados por Velasco. Y las pinturas están ahí, justamente... Por ejemplo, hay un famoso cuadro que es en Cumbres de Maltrata, que pasa el ferrocarril, es una pintura muy bella de José María Velasco. Pero bueno, debido a que ya estamos hablando de este tema, me voy forzado a salir de la zona. Ok. Porque necesito hablarles de las otras. Había otras estaciones que iban, por supuesto, a otros puntos del país, ¿no? Estaba otra estación que se llamaba la Estación Colonia. Estación Colonia. Que estaba en la Colonia de los Arquitectos. Ok. ¿Cuál es la Colonia de los Arquitectos? La actual parte de la Colonia de San Rafael y parte de la Colonia de Tabacalera. Ajá. Ok. Justamente, esta estación estaba, se crea en 1880, está donde actualmente está el Monumento a la Madre. Ok. De ahí salía el ferrocarril. Ah, ok, ok, ok. Esa era una estación de ferrocarril. Esa era una estación de ferrocarril. Esa era una estación de ferrocarril. Esa era una estación Colonia, así se llamaba. Ah. E iba de México a Manzanillo. Y con escalas en varios pueblos de Michoacán, como a Cámbaro y Morelia. Luego está la otra gran estación de la cual ya hablamos, estaba la estación de San Lázaro. San Lázaro. Que derriban la estación hasta los años 80. De hecho, si vemos esto, esto es un historicidio de proporciones épicas. Porque, por ejemplo, tomando el ejemplo de la estación neoyorquina de Rubén Central. Qué forma brutal de desconectar la ciudad de México, ¿no? Sí, 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 totalmente. Porque, por ejemplo, la estación de San Lázaro iba a México a Veracruz, México a Jalapa y México a Puente de Ixtla. Luego, finalmente, tenemos la otra estación, porque eran, digamos, cinco estaciones, que era la estación de ferrocarril Hidalgo, que estaba en la glorieta, digamos, se le llamaba la glorieta de Peralvillo, que era donde está Tlatelolco, Calzada de los... Sí, 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 es Misterios. Donde hay una cruz enorme, en Calzada de los Misterios, muy cerca de Tlatelolco, ahí estaba la estación del ferrocarril Hidalgo, que, por supuesto, iba a Pachuca y Tulancingo, ¿no? Y comienza en 1881. Ahí. México, ya finalizando el siglo XIX, ya tiene, no me acuerdo cuántos kilómetros, pero como una quinta parte de lo que tiene en Estados Unidos. No era tanto, por supuesto, sin embargo, en Latinoamérica era el país con mayor extensión ferroviaria de este continente, después de Estados Unidos, ¿no? Ahí está. Pero, ¿cuál es la siguiente estación? Siguiente estación, que ya la hemos tocado, pasaremos rápido por ahí. Siguiente estación, Guerrero. Perdón. Me encanta. O sea, ya desarrollé una cosa. Una aprehensión. Si no dices ese ruido, no puedo contar. Ahí está. Entonces, vamos a hablar, seguir hablando de esta lógica, porque, a pesar de que ya hablamos de la colonia Guerrero, faltan algunas zonas por tocar, concretamente, las más cercanas, digamos, al casco, a la zona central de la Ciudad de México, ¿no? Por ejemplo, hablamos del Panteón de Santa Paula, hablamos del Barrio de Los Ángeles, justamente donde está la iglesia de Nuestra Señora de Los Ángeles, que se nos olvidó hablar de un detalle, de un famoso lugar que está en el Barrio de Los Ángeles de la colonia Guerrero, que es el Salón Los Ángeles. El Salón Los Ángeles. Pero bueno, yendo más a la zona centro, por ejemplo, tenemos lo que iba a ser el taller para tranvías y ferrocarriles. ¿Ok? Ajá. Estamos todavía en la lógica ferroviaria de la estación anterior. Ese es un proyecto que lo desarrollaron en el Porfiriato, pero nunca se logra, digamos, como concretar. ¿Qué ocurre? Cuando se va a inaugurar este lugar, deciden mejor, ya cuando se tenía toda la infraestructura para crear este taller, deciden mejor crear un mercado en el mismo lugar donde iba a ser esto. Y ese es el famoso mercado 2 de Abril, que es el mercado más antiguo de la Ciudad de México. Incluso previo al de Tlalpan, porque el de Tlalpan fue remodelado en esas épocas. Entonces, este mercado, que es totalmente como funcionalista, muy en el estilo de Gustavo Eiffel, muy sencillo, con un armazón enorme de metal, todavía persiste, está muy cerca de lo que antes era el Salón México. ¿Ok? Entonces, visítenlo y vayan a comer ahí. Pero que además, en esta zona, ¿qué más hay ahí? Por supuesto, está lo que era la Plaza Villamil, donde también se establece el Silco Orrin muchas veces, que actualmente es que afuera del Teatro Blanquita. Esa es, digamos, la Plaza Villamil. Pero bueno, ¿cuál es la siguiente estación? Siguiente estación, Garibaldi y Lagunilla. De la cual ya hablamos también en la emisión pasada. Por supuesto, se refiere a la Plaza de Garibaldi, y previamente la Plaza del Jardín, donde se asentaba el mercado del Baratillo, que después de haber deambulado por varias zonas de la Ciudad de México durante 400 años, va a terminar en lo que actualmente es el mercado de la Lagunilla, ¿no? ¿Listo? Sí. Siguiente estación, Lagunilla. ¡Tú, tú, tú! Por supuesto, esta estación de Lagunilla no es la misma que Garibaldi y Lagunilla. Ajá. Esta es otra estación que se llama Lagunilla. Y aquí, por ejemplo, el icono es un pato silvestre, que nos remite a otra estación que ya vimos, que es Candelaria, la Candelaria de los Patos. Ok. Ok. Bueno, vamos a tener que hablar, digamos, de esta estación y la estación que sigue, porque están totalmente conjugadas. No se puede entender una sin la otra. Por supuesto, la siguiente estación me refiero a... Siguiente estación, Tepito. Entonces, este bloque va a ser por dos estaciones, ¿no? Por supuesto, Tepito, el nombre primigenio era Teocal Tepitón. ¿Qué quiere decir Teocal Tepitón? ¡Qué gran nombre! Sí. El pequeño templo. ¡Oh! A pesar de lo que sus cabezas asumían y su imaginación perversa saltó de inmediato, todo lo contrario, un pequeñito, pequeñitito templo. El Teocal Tepitón, o sea, algo muy pequeño, ¿no? Un templo. Por cierto, en donde había uno de los templos en la zona de Tepito prehispánicos, actualmente se levanta un templo, digamos, ya cristiano, que es el templo de San Francisco de Asís. Por supuesto, franciscano. Pero Tepito, de hecho, se dividía en varios barrios. Había un... Y me refiero justamente a barrios prehispánicos. Había varios... Eran Mecamalinalco. Mecamalinco, perdón. Teocatititlán, Apohuancán, Atenantetitlán, Tepactititlán, Atenantitec, que actualmente sobrevive como Santana Atenantequiquec. Entonces, el punto es que Tepito, desde esa época, era una zona de mecapaleros, ¿ok? Ahí llegaban, como ya lo mencionamos en la emisión pasada, llegaban las mercancías. La gente se amarraba justamente las cosas en la espalda y caminaban directamente o incluso en canoa al mercado de Tlatelolco, que era el mercado más importante del México, del postclásico. Entonces, por ejemplo, había una zona que se llamaba, ya lo acabo de mencionar, Tequipehuacán, donde justamente en esta zona es la última zona de resistencia de los pueblos mexicas, ¿no? Que fue la zona donde fue hecho prisionero Cuauhtémoc, ¿ok? Y el significado de este lugar, Tequipehuacán, que obviamente cambia del contexto prehispánico a la conquista inmediata, quiere decir el lugar donde empezó la esclavitud. ¿En serio eso quiere decir? Eso quiere decir. No, ¿en serio? Sí. Oh, qué doloroso. Entonces, digamos, el tránsito donde nace la mexicanidad. ¡Guau! ¡Qué importante! No lo mexica, la mexicanidad. La mexicanidad. ¡Guau! ¡Órale! Entonces, ahí en esa misma zona, por ejemplo, está la parroquia de la Concepción, que aún perdura, y previamente había una ermita, ¿no? Esto se inaugura en 1699, pero probablemente esta ermita se da justamente en los primeros, en la primera década de la conquista, o sea, en la década de 1521 a 1531. Ok, luego, por ejemplo... ¡Qué cabrón, Adher! Mira, fíjate qué significativo y qué lírico que simplemente por hablar de las estaciones de Lagunilla y Tepito... Llegamos al trauma primigenio. Llegamos al trauma primigenio. ¡Guau! ¡Qué impresionante! Sí, entonces, en otro de los barrios de, bueno, de Tepito, en Santa Ana, a Tentanitichek, estaba, digamos, la cabecera principal de la zona, que actualmente es la zona de Peralvillo, porque recordemos que el barrio de Tepito, y por consiguiente la Lagunilla, no es un barrio, no es una colonia como tal. Son barrios que están mezclados en varias colonias, tanto en la Morelos como alcanzan parte de la Peralvillo. Entonces, digamos, en la Peralvillo también es importante hablar porque estaba la Glorieta de Peralvillo. La Glorieta de Peralvillo. Y la, bueno, eso ya en la época contemporánea, y previamente la Garita de Peralvillo. La Garita de Peralvillo, por supuesto, era una aduana por donde entraban mercancías o salían mercancías del Valle de México, ¿no? Y hablando, cuando dijeron hace rato que por qué no hacíamos próximamente un programa sobre esto, estaría bien en algunos meses, porque ya me harté de hablar de la Ciudad de México, hablar justamente de las garitas de la Ciudad de México. Las garitas. Es un tema fascinante porque perdonan muy pocas, ¿no? Pero bueno, justamente también en Tepito había una garita y Tepito va a ser un pueblo indígena hasta el siglo XIX. Hasta el siglo XIX, ¿por qué? Porque con la expansión de la Ciudad de México y con la llegada de nuevas personas de provincia, de las provincias, primero de Nueva España y posteriormente ya de México Independiente, se va a empezar a poblar por artesanos. Y eso va a dar cabida a que se funde una nueva colonia muy cercana, en parte en una zona que se llama el Rancho de las Granaditas. El Rancho de las Granaditas. Pero bueno, ¿cuál es la siguiente estación? Siguiente estación. Ahí. Permíteme un segundo. Pero ya Tepito y Lagunilla lo hicimos juntos, ¿no? Por cierto, ¿cuál es el ícono de Tepito? Ah, no sé. A ver, espérame. Me vas a sorprender. Tepito, Metro, a ver... Un guante de box. Ajá. Por su famosísima tradición boxística. Ahí salió el Púas, ahí salió el Santo también. Ya allá en lo... fuera de lo Pujilis. El barrio es uno, hijo. Así es. Ahí hay un estadio también este, el famoso Maracaná. Y no me refiero al de Río de Janeiro, me refiero al de Tepito. ¿El Maracaná de Tepito? Hay un estadio que fue totalmente improvisado. Que está en medio de todos los puestos. Entonces, si tú ves una panorámica desde el aire... Bueno, no es un estadio, es un campo... Es una canchilla. Un campo de fútbol llanero. Pero tú ves la panorámica desde el aire. Y están todos los puestos, ya sabes, las lanas de colores. Y de repente, un cuadro beige del estadio de fútbol. ¿En serio? El Maracaná. El Maracaná de Tepito. Ahí está, señores y señores. Entonces, ¿cuál es la siguiente estación? Siguiente estación, Morelos. Precisamente, la colonia Morelos se funda en lo que era el llamado Rancho de las Granaditas en 1884. Que justamente estaba en parte de la zona de estos barrios, digamos, que luego van a formar Tepito. Que se llama Mecamalinco. O de los cargadores. Entonces, digamos que era todo esto... Esta zona siempre fue la zona de paso de todas las mercancías que venían en primera del oriente del Valle de México. De la primera línea de la que hablamos del metro. Ajá. De la zona Chinampera, de la zona de pesca, etcétera. De ahí provenían todas las mercancías que llegaban a la zona de Tepito. Y posteriormente eran trasladadas justamente al mercado de Tlatelolco. Y en sí a los otros mercados de México, Tenochtitlán. Entonces, en el virreinato ya llegan, por ejemplo, los carmilidas descalzos. Se funda uno de los primeros, digamos, conventos cercanos. Es el convento del Carmen, que todavía existe. Que se funda en 1586 y está en la República de Nicaragua. Todavía persiste justamente en el límite entre el centro y la colonia Morelos. Que en cierto sentido la colonia Morelos sigue siendo parte del centro, ¿no? Pero es una colonia mucho más novedosa, entre comillas. Porque se funda hasta mediados del siglo XIX. Porque previamente eso eran los, digamos, los albores. La zona límite de la Ciudad de México, ¿no? Recordemos que el gran crecimiento exponencial de la Ciudad de México comienza hasta mediados del XIX. Entonces, después de muchos años... Ah, pero acá nos dicen, el Púas no es el Tepito. El ídolo de Tepito es el Ratón Macías. Y el Ratón Macías. El Púas, ¿no? Según yo, yo encontré que el Púas, creo que es Olivares, de hecho. Y el Ratón Macías, los dos... O no sé si había nacido en Tepito, pero habían vivido en Tepito. Ah, mira. A ver, vamos a checarlo rapidísimo. El Púas Olivares. Ahorita les aclaramos esta pequeñísima referencia. Entonces, bueno. Y en el siglo XIX, por ejemplo, comienza a ser una zona predominantemente de artesanos y luego de proletario urbano. Y en 1882, por ejemplo, llegan muchísimos zapateros a la zona de la Colonia Morelos. Posteriormente... De hecho, en un primer momento se le llamó la Colonia de la Bolsa. Había... Porque eran los ranchos... ¿La Colonia de qué? De la Bolsa. Eran diversos ranchos. Estaba el Rancho de la Bolsa, el Rancho de la Lagartija y el Puente de las Vacas. Toda esa zona componía la actual Colonia de Morelos. Ahí está. De hecho, también estaba el Rancho Viejo. El Rancho Viejo. Y justamente el Rancho de la Bolsa, ¿no? Entonces, ¿cuál es la siguiente estación? Ah, ya nos están diciendo. Sí se entiende el traspíes, mi querido amigo. No es de Tepito, es de Labondojito. Ah, de Labondojo. Ahí está. Y sigue viviendo ahí. El buen Púas Olivares. Echando su gordita bien puesta y bien preparada en las famosísimas gorditas de ahí de Labondojo. Siguiente estación. Nos quedamos en Guerrero, ¿verdad? Sí. No, nos quedamos en Morelos, ¿no? Bueno, en la Morelos, sí. Pasamos a la estación. Siguiente estación. San Lázaro. De la cual, por cierto, ya hablamos justamente hablando de la estación. Primero del ferrocarril de San Lázaro y posteriormente en Metro San Lázaro. Ahí está. Siguiente estación. Flores Magón. Bueno, Flores Magón, por supuesto, se refiere a Ricardo Flores Magón. Un anarquista mexicano del siglo XIX que funda justamente diversos periódicos que van en contra del gobierno porfirista. El punto es que en la zona de Ricardo Flores Magón, digamos, volvemos a lo mismo. Nos estamos adentrando a una zona totalmente acuífera, donde previamente había un lago. Entonces, lo que va a pasar es que paulatinamente se van a empezar, digamos, a desecar. En el siglo XIX se comienzan a establecer, digamos, casas de adobe, porque en ese momento no había lámina. Posteriormente, casas de lámina. Precisamente, ya en el siglo XX obliga, digamos, como toda la gente que procede fuera del Valle de México comienza a habitar ahí, el gobierno de la Ciudad de México, en ese momento departamento del Distrito Federal, se ve obligado justamente a construir viviendas dignas y meter servicios, tanto electrificación como agua. Bueno, pero vuelvo a lo mismo, estamos en colonias muy, bueno, en zonas relativamente novedosas para toda la lógica urbana de la Ciudad de México. Claro. Siguiente estación. Siguiente estación. Flores Magón. Tururú. No, esa la acabamos de ver. No fue. Ah, claro. Siguiente estación. Romero Rubio. Tururú. ¿Quién fue Romero Rubio? A ver. Romero Rubio fue el padre de la esposa de Porfirio Díaz. El padre de la esposa de Porfirio Díaz. Manuel Romero Rubio, que llegó a ser secretario de Gobernación. Ajá. Que la historia, más o menos es así. Él era miembro del gobierno, creo que de Juárez, pero cuando asciende Porfirio Díaz el poder, como tenía la antipatía a muchos juaristas por parte de Porfirio Díaz, sale del país, pero su hija se queda aquí. Esta, ¿cómo se llamaba? Esta, Carmen Romero Rubio. Entonces, cuando Porfirio Díaz conoce a Carmen Romero Rubio. ¿Es la famosa Carmencita? Sí. Ah, que era muy jovencita, ¿no? Y mucha parrita. Ajá. Se enamora Porfirio Díaz de ella. Profunda y perdidamente. Y le dice, no, tu padre puede volver y lo acaban nombrando secretario de Gobernación. No, bueno. Entonces, de hecho, previamente, olvidé hablar una cosa. O sea, ya en la colonia Romero Rubio, por ejemplo, vamos a ver que cuando se deseca el lago de Texcoco, lo utilizan en parte para muchos de... Es que, por ejemplo, ¿te acuerdas del programa pasado que hablamos de un famoso junior que provocó la molestia de un radioescucha? Claro. Bueno, vamos a hablar de otro junior que sobrevoló toda esa zona. Concretamente, la familia Braniff, Tomás Braniff. La familia Braniff. Tomás Braniff fue el primer mexicano que tuvo un aeroplano. Pero ahorita estamos en Romero Rubio. Entonces, le da justamente a este Porfirio Díaz, le otorga el cargo de secretario de Gobernación y en honor de este personaje era Romero, más bien en honor de la esposa de Porfirio Díaz, nombra en esta colonia Romero Rubio, que estaba en dirección de la Ciudad de México al Peñón de los Baños. Se cuenta que a principios de siglo estaba lleno de hoteles y como de villas de descanso en toda la gente que iba por lo menos a pasar un fin de semana en las aguas termales y con propiedades curativas del Peñón de los Baños. En sus terapéuticos vaporosos y siempre níveos vestidos blancos bajo el sol. Sí, entonces es como la gracia de la zona de Romero Rubio. ¿Cuál es la siguiente estación? Siguiente estación, Oceanía. ¿Ya pasamos Moctezuma? No, no para nada. ¿Dónde quedó Metro Moctezuma? Metro Moctezuma... ¿Es parte de qué línea? Es de esta, ¿no? No lo ubico. A ver, vamos a ir por Ciudad Azteca, Plaza Aragón, Olímpica, Ecatepec, Musquis, Río de los Remedios, Impulsora, Nesagualcóyotl, Villa de Aragón, Bosque de Aragón, Deportivo, Oceanía... Hay una aquí entre Oceanía y Deportivo... Ah, bueno, no, Deportivo, Oceanía. Oceanía, Romero Rubio, Flores Magón, San Lázaro, Morelos, Tepito... Entonces, no hay Metro Moctezuma. La Gunilla Garibaldi, Guerrero y Buenavista. Ahí está. No hay Metro Moctezuma. Entonces, la siguiente estación es justamente Oceanía, que está en la colonia Justo Pensador Mexicano. ¿La colonia Pensador Mexicano? Sí, en honor de este... ¿Cómo se llama? José Coajín de Lizardi, ¿no? El Pensador Mexicano, que es una novela como picaresca, pues, del siglo XVIII, finales de... No, principios del XIX. Sí, principios del XIX. Entonces, vuelve... El Periquillo Sarmiento, justo. Pero recordemos, esta zona... Que tenía esta revista que se llamaba justamente El Pensador Mexicano. Entonces, volvemos a lo mismo. No se puede hablar mucho de esta zona porque es una zona totalmente moderna y contemporánea. O sea, previamente aquí había lago y estoy hablando ya de una época muy tardía. Comienzos del siglo XX todavía no se ha desecado. Entonces, cuando se modernice y se fraccione todos los terrenos, van a tener que desecar. Pero, ¿cuál es la siguiente estación? Deportivo Oceanía. No hay estación que tenga el icono más kitsch que esta estación. ¿Deportivo Oceanía? ¿Ya han visto el icono? A ver, a ver. Es un koala y con un balón de fútbol. No. ¿En serio? Sí. Deportivo Oceanía. Es horroroso. Perdón a toda la gente que vive en la zona de Oceanía. No, deben compartir. ¡Ah, es verdad! ¡Qué bonito! ¿Qué hacemos? Una camiseta. Eso hacemos, mi querido amigo. ¿Qué hacemos? Justo ponemos un koala con un balón de fútbol. ¿Cuál es la gracia? Este lugar que esté Deportivo Oceanía, que es uno de estos deportivos delegacionales que se crean... Gigantesco, ¿eh? Sí, gigantesco, que se crean en los años 60, hasta en 1964, y bueno, posee toda la infraestructura para el esparcimiento de la familia y los atletas, por supuesto. Para toda esa zona, lo he descubierto en las últimas semanas, el bosque de Aragón y aledaños, deportivos y demás, es fundamental, ¿eh? Tiene una vida impresionante. ¿Y por qué lo has descubierto? ¿Has ido a Aragón últimamente? Fui al zoológico y al bosque hace un par de semanas. ¿Por qué? ¿Por qué fuiste? Para conocer. O sea, justamente a través de esos programas, ¿te inspiraron? No, no, no. Soy muy fanático de los zoológicos. Ah, sí, me habías dicho. Soy muy fanático de los zoológicos y no conocí el zoológico de Aragón. Sí, no, no compartimos eso, a mí me detienen muchísimo. Sí, sí, es algo generalizado y se entiende. Yo voy también por razones medio perversonas, entonces no esperaría que nadie forzosamente la tenga que pasar muy bien. Es como si te invitara a un sótano de sadomasoquismo para pasarlo chido. Simplemente para pasarlo chido, no nada. Depende quién es el sádico, ¿no? No, es que no es pasarla chido, ¿no? Es pasarla de alguna manera, pero no forzosamente chido. Recuerde siempre su palabra de emergencia. Piña, piña, piña. Siguiente estación. Siguiente estación. Bosque de Aragón. El cual, por cierto, se crea en el mismo año que el Deportivo Oceanía, ¿no? Porque es justamente la zona de expansión primigenia hacia el noreste extremo de la Ciudad de México. Ya habíamos hablado también de la ex hacienda de Santana de Aragón, donde un personaje llamado Blas López de Aragón, digamos, le compra a los indios Tlatelolcas, a los herederos de los indios Tlatelolcas, todos esos territorios al oriente de la Ciudad de México. Porque cuando viene la colonia, todos esos territorios que también estaban al borde del lago, o sea, eran parte del lago, no estaban totalmente desecados, eran propiedad de los indios Tlatelolco, ¿no? Pero esta zona era extremadamente partes, la parte más cercana a la Ciudad de México era muy fértil, pero la parte más alejada era extremadamente, no crecía nada, ¿por qué? Porque como no se había desecado, todo el terreno estaba lleno de sal, entonces nada crecía ahí, ¿no? Tuvieron que pasar... Boctezuma es de la línea 1, amigos, nos dicen por ahí. Ok, yo me confundí de una disculpa. Entonces, esas también, el 857, cuando ya llega, entre comillas, la modernización republicana a la zona de Aragón, porque el presidente este Comanfort, creo que es Ignacio Comanfort, funda el llamado Pueblo de Aragón, que es, digamos, ya el pueblo moderno fuera del concepto de hacienda, por todos los pobladores que vivían ahí. Entonces, y después de eso pasa... No hay estación Moctezuma en la línea 1 tampoco. ¿No? No. Entonces... Observatorio, Tacubaya, Juanacatlán, Chapultepec, Sevilla, Insurgentes, Cuauhtémoc, Valdera, Salto del Agua, Isabel la Católica, Pino Suárez, Merced, Candelaria, San Lázaro, Moctezuma. Ahí está, entre San Lázaro y Valbuena. Es que creo que yo me hice bolas porque... No sé por qué apunté Colonia Moctezuma, pero creo que fue porque en la colonia está Ricardo Flores Magón, y en la zona, en Metro, en Flores Magón, está en la colonia Moctezuma. Ah, ya. Que era parte del ejido de Texcoco, no de Texcoco. Ahí se le llamaba ejido Texcoco, que fue hasta el... Justamente en el siglo XX, parte todavía Senegosa del lago de Texcoco. De hecho, ahí, en esa zona, todo eso, ya en el 20, era propiedad de la familia Braniff. Ajá. Este Braniff, este Tomás Braniff, fue el que era dueño del ferrocarril México-Veracruz, del cual acabamos de hablar hace unos minutos. Claro, claro, claro. Y ahí, el junior, Braniff, va a ser el vuelo, desde ahí hasta la zona de Valbuena, de su primer aeroplano. Ah, mira. Por eso lo conecté con los hermanos Rodríguez, otros junios cuyo pasatiempo era el automovilismo. El automovilismo. En este caso, este Braniff lo manda a su papá a estudiar Europa, y ¿qué trae ahí? Pues el nuevo pasatiempo para los pudientes de México, ¿no? La aviación. La aviación. Ahí está. Y el automovilismo fue después. Pero entonces, estábamos en este momento, en la zona de Aragón, que justamente, también es una zona totalmente, bueno, nueva entre comillas, urbanizada, ¿no? Es hasta los años 50, 60, cuando ya se puede hablar de una ciudad de Aragón, o previamente Villa de Aragón. Pero, ¿cuál es la siguiente estación? Siguiente estación. Villa de Aragón. Tururú. De hecho, Villa de Aragón, en un momento, desde 1855 al 73, no estuvo administrado por la Ciudad de México. Estaba más cercano a la Villa de Guadalupe, que era otra demarcación aparte de la Ciudad de México, ¿no? Ajá. Y como lo había dicho, aquí no se podía sembrar nada. La agricultura era muy infructuosa, porque la salinidad del terreno era extremadamente alta. Ajá. O sea, no crecía absolutamente nada, ¿no? Entonces, tuvieron que ya hacer un proceso en los 30, extremadamente moderno. De desecación extrema, para quitar toda la sal, y justamente que pudieran crecer cosas en la zona de Aragón, ¿no? Y hablando de eso, ¿cuál es la siguiente estación? Siguiente estación. Nezahualcóyotl. Bueno, justamente, entre la Villa de Aragón y Nezahualcóyotl, hay un lugar que te gusta mucho, lo acabas de mencionar, el Zoológico de San Juan de Aragón, que se crea también en 1964. En 1964 es, digamos, el año en que se urbaniza todo el oriente norte de la Ciudad de México, ¿no? Por ejemplo, pero previamente, esta zona, cuando era lago, ya había una fauna. Obviamente no, en un zoológico. Por ejemplo, en la zona de Aragón, y en la zona del lago de Texcoco, de esa latitud, estaba, por ejemplo, existían peces mexcaspiques. Mexcaspiques. También estaban los peces de la especie Popochas. Ok. El pez Popochas. El pez Popochas. Un pez cotorrón. Un pez cotorrón. Había ranas, había patos, había, por supuesto, lo que más había era sal. ¿En cómo? ¿En qué forma? En Tequesquite, de la cual ya hemos hablado durante varias veces desde Río Consulado. Importantísimo producto del valle, ¿no? Que desde Río Consulado hasta Iztacalco se vendía el Tequesquite. Pero bueno, ya hablando de la siguiente estación, que es Nezahualcóyotl. Nezahualcóyotl tal vez es uno de las zonas urbanizadas más tardías del Valle de México, ¿no? Que en este momento no es el municipio más poblado. Ajá. Que yo hace como unas semanas había dicho que era el más poblado, pero no. Al parecer es Ecatepec en este momento. Ah, mira. Sí, sí tendría sentido, ¿eh? Pero lo que sí es Nezahualcóyotl es el más densamente poblado. Que eso se confunde mucho en las conversaciones. Por cada kilómetro cuadrado habitan 17.737 personas. Ah, sí, bajita la mano. Sí. Y si ustedes ven Ciudad Nezahualcóyotl actualmente desde el aire, es casi casi una cuadrícula gigantesca. Totalmente gris. Pero ¿por qué vamos a, digamos, a la historia de Ciudad Nezahualcóyotl, no? Previo a que existiera esa ciudad, ese nombre, en los cuarentas, volvemos a lo mismo que ya hemos hablado en el oriente de la Ciudad de México. Muchísima gente se establece en aquella colonia. Gente que viene de fuera de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, en los años cuarenta se establece la primera colonia, digamos, oficial, aunque no, entre comillas, legal, de esa zona. Se llama la Colonia Virgencitas, que hasta la actualidad perdura. Entonces, esta zona, de hecho, hay muchos documentales, porque, por supuesto, ya había cinematografía en esa época, donde se filma cómo vivía la gente ahí. Y la gente tenía que construir como una especie de canal para pasar en medio del lago y llegar a sus casas. O sea, era una cosa impresionante. O sea, estamos hablando que hasta los sesentas, más o menos, ya se empieza a urbanizar más o menos la zona de Enzahualcóyotl, ¿no? Pero, por supuesto, cuando hablan de Enzahualcóyotl, ¿de dónde viene el nombre? Pues del Tlatuani, hijo de Ixtisóchitl, que fue famoso por vencer a los tepanecas, al pueblo de Azcapotzalco, y también por su supuesta poesía que se le atribuye a él. Por supuesto, hablo del Tlatuani en Enzahualcóyotl, ¿no? El rey de Texcoco de 1429 a 1472, y en honor de este personaje, que no está tan cerca a Texcoco, pero bueno, está mucho más al oriente, pasando Chimalhuacán y todas estas zonas, se le nombra a esta ciudad satélite muy marginal de la Ciudad de México como Ciudad de Enzahualcóyotl, ¿no? Pero es hasta 1963. ¿1963? Que se crea el municipio. Previamente era tierra de nadie en Enzahualcóyotl, ¿no? Y por supuesto están todas las historias de, justamente, de estafas, de gente que llega desde la provincia porque le ofrecen terrenos y llega ahí, le han robado su dinero. Entonces, sí es una marginación terrible lo que ocurre en Enzahualcóyotl, y hasta la fecha, aunque ya se ha urbanizado totalmente, ya no quedan restos de lago, sigue siendo una zona con amplios problemas sociales y económicos, ¿no? Ahí está. Pero ¿cuál es la siguiente zona? Siguiente estación. Ahí, 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 espérame, se me perdió el mapa. Aquí lo tenemos. Impulsora. Tiene un nombre extremadamente raro, porque yo me imaginaba hace muchos años que Impulsora tenía un nombre, algo como eléctrico. Ajá. Como de... Tiene sentido. Sí. Pero no tiene absolutamente nada que ver. Se debe porque esta zona, previamente, en la zona de Aragón, concretamente en esta zona cercana a Aragón, había, digamos, era una zona avícola. Ajá. Impulsora popular avícola. Ajá. Ajá. Entonces, ese, digamos, estaba muy cerca de lo que fue el casco de la hacienda de Aragón, pero más allá de eso, después de eso viene la urbanización y no pasa nada. O sea, se olvidan de la zona avícola y la zona agreste rural, se convierte en una urbanización, y más allá de eso, no pude encontrar mucha más información de la llamada Impulsora Popular Avícola. Ah, ¿y hasta ahí? Hasta ahí. Simplemente, ahí estaba. Ahí estaba. Ok, perfecto, pues pasemos a Río de los Remedios. Tururú. Bueno, vamos a hablar del Río Sin Remedio, justamente del Río de los Remedios, el cual nace justamente al poniente de la Ciudad de México, recorre de poniente a oriente. Comienza en la zona de Naucalpan. ¿Por qué? Bueno, en el siglo XVI, un indígena muy similar a la historia de la Virgen de Guadalupe encuentra escondida una imagen de la Virgen de los Remedios. Ah, escondida así entre la grama. La habían traído los andaluces y extremeños que venían con las huestes de Cortés. Ajá. Y cuando es la batalla esta de la derrota de la llamada Noche Triste, la esconden, creo que debajo de un maguey, algo así. Es una historia totalmente, por supuesto, adornada, ¿no? Sí, claro. Entonces, la encuentra un indígena décadas después y la traslada justamente a la zona de su pueblo, que se llama Otomcapulco. Otomcapulco. Que es en la zona justamente de Naucalpan. Y ahí van a construir una ermita que se va a convertir con los años en el santuario de la Virgen de los Remedios, que está actualmente en Naucalpan. Que previamente había, antes de 1575, había un adoratorio mexiquén en esa zona. ¿Ok? Entonces, justamente ahí nacía un río. Ese río se llama, por supuesto, lo bautizan en honor de la Virgen y del santuario el Río de los Remedios. ¿Ok? Ahí está. Que se va a crear el llamado Acueducto de los Remedios. Acueducto de los Remedios, famoso. Que es muy famoso porque tiene 50 arcos y tienes las llamadas Torres de Babilonia. ¿Qué son esas? Que hasta la fecha creo que se conservan dos o tres. Son unas torres que son como respiraderos para que el agua pueda fluir. Y están construidas en la forma esta de las pinturas del pintor holandés este que pintó la Torre de Babilonia, que es como... Ajá, sí, ¿cómo se llama este carnal? Como una espiral. Sí, 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 sí. Bueno, y son idénticas. Si están en este momento en Naucalpan, pongan Acueducto de Naucalpan, Acueducto de los Remedios, y van a ver las famosas torres que parecen la Torre de Babilonia. Pero bueno, esta, digamos, este río nace de una zona que se llama San Francisco, Chimalpa, al Pueblo de los Remedios. ¿Ok? Que Chimalpa quiere decir escudo en lo alto. Hoy esta zona del Río de los Remedios ya no nace ahí. Todo, digamos, el Río de los Remedios se acumula en el llamado Vaso de Cristo, que está al poniente de la Ciudad de México. Bueno, de hecho, ya es Estado de México. Me encontré unas fotos de hace como 80 años. Es otro escenario por completo. Mírate. Hasta parece fotomontaje. sí, claro. Parece de estas de Cecil Biedemil. Algo así. Sí, sí, sí. Claro, así como esto era Babilonia. Justo. Entonces, les llaman los sifones o las torres de Babilonia. Que son respiraderos para la potencia del agua. Sí, sí, sí. Justo, para la potencia del agua. Entonces, ¿cómo circula actualmente el Río de los Remedios? Es que se le puede llamar un río, porque casi es un canal de aguas negras, ¿no? Sí. Por supuesto, baja por Naucalpan y se mete, va paralelo o en unas zonas por debajo de la autopista Naucalpan-Ecatepec. Y así circula hasta lo que antes era, digamos, el vaso de Texcoco. Ok. Donde está el caracol y esa zona. Sí, sí, sí. Entonces, digamos, esa es la historia de Metro del Río de los Remedios. Musquis. ¿Quién fue Musquis? A ver, no tengo idea. Un presidente de México. José Ventura Melchor Siriaco de Eca y Musquis de Arrieta. Maestro. Presidente de México en 1832. Creo que duró tres meses. Algo así. Fue un interino. ¿Fue en esos periodos de Santa Ana? Ajá. Ajá. él era coahuilense y justo gobernó de 1832 a diciembre. La gracia de este lugar volvemos a lo mismo. Esta zona previamente era una zona extremadamente agreste, aún entre en el tránsito de la desecación y el lago, ¿no? Entonces, no había una gran infraestructura urbana y esa es como la historia de Metro Musquis. ¿Cuál es la siguiente? Ahí está. Siguiente estación. Ecatepec. En el Cerro del Viento. En el Cerro del Viento quiere decir Ecatepec. Sí. Qué bonito. De hecho, Ecatepec, a diferencia de otras estaciones, recordemos que parte de Ecatepec era un islote porque el lago llegaba hasta ahí y de hecho se acercaba a los otros lagos que seguían mucho más al norte de la Ciudad de México, el de Jal, creo que se llama Jaltocan y otros dos lagos, el San Cristóbal creo que se llama, ¿no? Entonces, en la zona de Ecatepec, en las zonas altas de Ecatepec se pueden encontrar justamente restos desde el periodo teotihuacano. O sea, incluso previamente casi casi desde el paleolítico mesoamericano. Pero porque vamos a hablar justamente del patrimonio de Ecatepec que ya lo mencionamos es creo que el municipio más poblado de todo el país, ¿no? Sin ese es el... Y están ahí en la competencia por el más poblado del mundo, ¿no? No lo sé, pero probablemente, ¿no? Con alguno de la India o de China, seguramente. Sí, sí, está por ahí. O de Brasil. Por ejemplo, en 1747 se establece la Casa de los Virreyes. La Casa de los Virreyes era, digamos, el alojamiento donde, digamos, los recibían todos los dignatarios de la Ciudad de México cuando llegaban desde España para ser convertidos en Virreyes de Nueva España. Procedentes, por supuesto, del puerto de Veracruz. Por ahí llegaban la mayoría de los Virreyes. Claro. Entonces, ahí, digamos, que fueron recibidos 30 Virreyes. ¿Ok? 30 Virreyes. Actualmente, este lugar se llama la Casa Morelos. Ajá. ¿Por qué se llama así? Porque ahí fue fusilado José María Morelos. ¡Ah! ¡Pum, pum, pum! Pero esta zona también es importante ¿por qué? Porque era la Casa del Desagüe Real antes de ser la Casa de los Virreyes. ¡Qué grande que exista el nombre Casa del Desagüe Real! ¿Por qué se llama Casa del Desagüe Real? Porque previamente a que fuera, digamos, el Desagüe Real, por ahí pasaba el llamado Albarradón de San Cristóbal. Ajá. Que previamente era otro Albarradón. Cuando digo Albarradón, era, digamos, una barrera que impedía que los lagos que están al norte con sus subidas inundaran la Ciudad de México. Recordemos que siempre fue una forma problemática enorme hablar de las inundaciones de la Ciudad de México que hasta la fecha siguen causando causando destrozos en el Valle de México, ¿no? Claro. Entonces, este Albarradón que previamente ya era era de orquestación mexica, o sea, no lo construyen durante el Virreinato, pero vaya, se le conoce como el Albarradón de San Cristóbal, comienza en la zona de San Cristóbal de Necatepec hasta la zona de Venta de Carpio. Venta de Carpio. Mucho más al este de la Ciudad de México. Bueno, el punto es que este Albarradón está en este momento totalmente abandonado, ¿ok? Está en la autopista, esta autopista... ¿Y es el original? Sí, sí, sí. Y tiene el 90% de sus piezas. ¿En serio? Sí. Entonces, ha habido... ¿Cómo se llama? Albarradón de qué? Albarradón de San Cristóbal. Y tiene como... ha habido muchos proyectos para hacerlo como una vía como ecológica, familiar, una ciclovía enorme, pero nunca se han concretado. Y es verdad, está completamente abandonado. Sí, sí, sí. Y hay capillitas, hay paradores así, o sea, no es nada más una barrera. Sí, sí. Hay una infraestructura virreinal, o sea, muy añeja y muy completa, que para hablar del 90% de sus materiales originales es muy afortunado. Sí. En parte, esto se debe a que hasta el siglo XX todavía era una zona repleta de aguas. Ajá. La gente no se podía sentar ahí, ¿no? Entonces, como que no tomó el material de esta barrera para construir sus casas. Claro. Entonces, eso salvó, digamos, esta barrera, ¿no? Y justamente contenía las aguas de los lagos Jaltocán, Zumpango y San Cristóbal. Ok, perfecto. Y tenía tres compuertas. Una estaba donde estaba en la llamada Casa Morelos. Había otra que estaba, digamos, en venta de Carpio y a medio camino entre estas dos había otra gran, digamos, otra gran compuerta para que desaguar la zona y que no justamente se viniera abajo el albarradón, ¿no? Entonces, ¿qué más se puede hablar del patrimonio material antiquísimo de la zona de Catepec? Por supuesto, un adoratorio a Ejecatl, que es el dios del viento mexica, que está en el llamado Cerro del Viento ahí en Catepec. Y muy cerca podríamos encontrar los restos, tal vez junto a la mujer de los baños del Peñón, uno de los restos más humanos, más antiguos del Valle de México, que es el hombre de Tepexpan. El hombre de Tepexpan. Está muy cerca el cerro de la zona de Catepec. En primaria lo conoces y reconoces, claro. Está en los límites de Catepec y el municipio de Colman. El hombre de Tepexpan tiene 11.000 años. O sea, solo superado por 1.000 años por la mujer del Peñón. 11.000 años. Pues ahí está, querido amigo. ¿Cuál es la siguiente estación? Siguiente estación olímpica. Una zona totalmente nueva cuya historia está sepultada. Si es que hay historia material porque también recordemos que esta era parte del lago porque está en las partes bajas. Una zona totalmente urbanizada con muy pocos servicios donde hay un nivel de pobreza bastante elevado y más allá de eso se le llama Colonia Olímpica en honor a los Juegos Olímpicos. En esta zona habitan más o menos 1.700.000 personas. 1.700.000 personas. En la zona de Catepec. De hecho, esta zona se volvió famosa hace como 3 años porque se intentó copiar el modelo de los faros culturales que hay aquí en la Ciudad de México. El faro oriente, el faro istacalco, etc. Se le llamó el faro del viento pero al parecer por lo que pude encontrar está como se me abandono. Entonces está digamos de las pocas espacios culturales en la zona de Catepec no lo toman en cuenta. Perdido. Siguiente estación Plaza Aragón. Bueno, Plaza Aragón no me refiero a una plaza histórica. Me refiero por justamente hace poco escuché un debate de que cuando alguien dice plaza en la Ciudad de México y otra vez en cualquier parte del país ¿en qué piensa? ¿En una plaza pública tipo Plaza de la Constitución, Plaza Santo Domingo, Coyoacán, etc.? ¿O en un centro comercial? Cuando tú dices plaza ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza? Es difícil, ¿no? Creo que un punto intermedio entre plaza pública parque y mercado. Sí. Sí. No sé, pero en el caso de Plaza Aragón no me refiero por supuesto a una plaza pública, me refiero a un centro comercial. Básicamente. Sí. Copiado del... ¿Te has ido a dar unas vueltas a Plaza Aragón? Nunca has conocido Plaza Aragón. Nunca has conocido Plaza Aragón. ¿Por qué, Nadal? Hay que conocer de todo. Bueno, sí, sin duda. Pues teniendo aquí como 10 mil centros comerciales para que me voy a estar a Aragón. Voy a Loxo. Voy a Loxo Aragón. A Aragón. Tu ropita, tus cacles, tus pantos. Se creó en 1978 y por lo que pude ver de las fotos de aquella época. 1978. Es extremadamente reciente y por lo que pude ver de la época es en este modelo de tipo Plaza Universidad, Plaza Satélite. Ajá. Que fueron los dos primeros centros comerciales. Perisur también por ahí, ¿no? Sí, el orden es Plaza Universidad, Plaza Satélite y luego ya Perisur, Perisur y es como la nueva generación de centros comerciales. Ya, ya, ya. Que también se cometió un historicidio porque lo hablamos hace unas cuatro semanas cuando hablamos de desastres naturales, Perisur está sentado en una parte importante de la zona arqueológica de Cuicuilco. Ajá, claro. En el caso de Plaza Aragón, no, porque bajo Plaza Aragón solo había ni siquiera Milpas, solo Campo Agreste que previamente era parte del lago de Texcoco, ¿no? Entonces, de hecho, el icono, el icono de Plaza Aragón es un puesto de tianguis. Ah, ¿en serio? Es una lona de tianguis justamente que evoca la venta de productos en el México prehispánico porque tianguis viene de Tianguistli. Tianguistli. Siguiente estación, por favor. Siguiente estación, Ciudad Azteca. Tururú. Bueno, volvemos a lo mismo, Ciudad Azteca es el último reducto, por lo menos de uno de los más norteños, al nororiente, noreste de la Ciudad de México de la modernidad. Se fracciona en 1972 y se comienzan a vender lotes donde gran parte de la población de la Ciudad de México, mucha gente de clase media baja, incluso media media que vive en la Ciudad de México, durante los sismos del 85 abandonan la ciudad y van a vivir a, por ejemplo, Ciudad Azteca. Ok. Porque es una zona no tan sísmica como otras y estaban, digamos... Y alejada de los malos recuerdos. Alejada del bullicio y de las tristezas, ¿no? Ahí está. Entonces, digamos, esa es la historia de la línea A. No, de la línea B. Mi querido amigo, parece que lo vamos a lograr. Ya, ahorita me sentiría confiado en apostar por nosotros. Sí. Lo malo es que se viene la línea 12. Es larguísima. Que está... Más allá de larguísima, hay muchísima historia. ¿Hay muchísimo? Demasiado. Pues vamos a darle velocidad, señores y señores. Vámonos con música. Por ahí me preguntaban, yo quiero saber qué está comiendo Benjamín. Me estaba comiendo un pancito dulce. Un pantanés. Y un cafecito. Así que ahí lo tienen. Satisfagan su bullicio y su bowyerismo. Regresamos en un segundo. No se vaya a ningún lado. Esto es No FM. Todo menos miedo. Estamos de vuelta, mis queridos gorilas. Esto es No FM y estamos en vivo y en directo para todos ustedes desde la Ciudad de México. Por acá tenemos varios comentarios. El señor Javier GT dice en Ciudad Azteca se sienten horribles los temblores. Pues ahí está. Rafael HB dice a Cristian no le pidan visitar centros comerciales. Le causan urticaria. No, pues que... ¿Tú dirías que te causan urticaria? No, de repente me... Pero se siente feo cuando no tienes ni un quinto ir a un centro comercial y solo ver a la gente comprando y no tener ni un peso ni para... Cosas tan costosas. Bueno, cosas tan... Pero lo mejor es tener sentimientos. Maestro, un corazón pleno. Bueno, un corazón puro. Eso no lo venden en ningún centro comercial. Bueno, no sé... Eso no lo puedes comprar. Tal vez en Santa Fe. O en Polanco que tiene sus tiendas Cartier y sus tiendas Chanel. Seguramente ahí debe haber una tienda de corazones tan blancos. Ahí está. Señor B también dice cuando escucho la palabra plaza pienso en una plaza de barrio con kiosco y una iglesia patronal. Ahí está. Señor B también dice Catepec, tierra, desierto, político, periodista, amante del maquillaje. Se refiere al señor Herubiel Áravila. Alan Alder dice si les gusta el bailongo saliendo del metro deportivo Oceanía se arma el sonidero los fines de semana y todos los días dan clases de montuno y salsa de barrio. Listo, perfecto, ahí está el anuncio. Dice Vic Dupont también por acá también decían del nombre de Tepito mejor no salgas o Tepito. Ahí está. Por acá Shander nos manda un tweet de cosas buenas que suceden en el metro, excelente conductor. Al señor B dice que se le hacen muy simpáticos el canguro y el koala de la iconografía del metro. También Marta de colores dice que gran programa quiero saber qué está comiendo Benjamín. Pues estaba echándome un pancito mi querida Marta de colores. Cuando quieras nos echamos un pancito. Kale, tú escuchas mucho este programa y compartimos pan, sal, café y azúcar. Listo. Señor B también dice por acá que nada que ver con la fauna de Oceanía con la mancha urbana de la Ciudad de México. Señor B también dice Moctezuma está en la línea 1 etcétera. Hay un detalle curioso. ¿Cuál? En el bosque de Aragón estuve buscando la flora y el árbol que más hay hablando de Oceanía es el eucalipto. Esa plaga que nos invade en México. Pues ahí está O.B. también dice O.B. Naded que es el ícono de Ciudad Azteca. Yo pienso que es una especie de nave. ¿Cuál es? A ver. A ver. Permíteme un segundo. No los tengo tan presentes los de la Ciudad Azteca Metro. Es una A ver venlo a ver. A ver me voy a acercar. Sí. Es es como la mampostería tradicional de Meco Tenochtitlan. Ah ahí está. Creo que tiene otro significado más profundo pero esencialmente es eso. Ahí está. De hecho si ustedes van al parque hundido en la entrada del parque hundido sobre insurgentes van a ver algo muy parecido con unas serpientes emplumadas en la base. Ah pues ahí está perfectamente aclarado mampostería tradicional de México de Tenochtitlan. Vámonos con la línea doce mi querido amigo ¿por dónde quieres comenzar? Tlahuac o Miscuac Por el oriente por Tlahuac Tlahuac Listo querido amigo pues sean todos bienvenidos a la estación Tlahuac Una gran línea por cierto hay mucha historia aquí Comenzamos por supuesto con Tlahuac que volviendo a la época prehispánica en el clásico era una isla Tlahuac era una isla cuyo nombre no se sabe bien el nombre no era Tlahuac era supuestamente Cuitlahuac zona donde hay desechos y me refiero concretamente a desechos tanto humanos como animales zona de caca pero también hay otra hay otra digamos otro significado que puede ser sería alga seca alga seca supuestamente los habitantes de los habitantes de Cuitlahuac o Tlahuac hoy en día recopilaban algas del lago del lago de Texcoco y de los otros lagos que aquí se juntaban aquí estaba cerca Xochimilco y Chalco concretamente el lago de Chalco tenía aguas en en Tlahuac el punto es que juntaban las algas y las consumían les ponían sal era como un platillo para ellos de hecho lo mismo que hacen hoy en día con el con el sushi por ejemplo los japoneses famosos japoneses bueno hay otra traducción que se podía no se llamaba Cuitlahuac se llamaba Cuitlahuapacán que quiere decir Cuitlahuapacán agua sucia ok 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 bueno por supuesto Tlahuac estuvo habitado desde el preclásico se han hallado además de restos de Cuitlahuac se han hallado restos de Toltecas Mexicas Teotihuacanos de toda la zona mesoamericana pero digamos en los momentos más célebres en la historia de Tlahuac que es en 1222 cuando los chichimecas llegan en las grandes peregrinaciones chichimecas procedentes de Chicomostoc o de Aztlán crean un barrio ya digamos un asentamiento digamos ya mexica bueno no mexica chichimeca en la zona de Tlahuac que se llama Tizic Tizic posteriormente en 1230 se da la conquista de Chalco por parte en Tlahuac y finalmente en 1393 la conquista por parte de Azcapotzalco que los Azcapotzalcos hacen la conquista de Tlahuac con mercenarios mexicas que posteriormente los mexicas van a ir en contra de los Tepanecas de Azcapotzalco de los indios nalgones porque ese era digamos los famosísimos indios nalgones ajá de los Tepanecas y va a ser ya digamos un país una tierra subordinada justamente a México Tenochtitlán entonces de hecho Tlahuac tenía siete pueblos originarios y digamos cuatro calpulis ya mexicas que son Tizic que es un calpulimaster son como barrios es que no hay no hay lo más cercano que podríamos llamar al calpulis como un barrio una pero es un barrio también muy vinculado a lo familiar y a lo tribal al clan digamos que son Tizic como es el barrio como es el barrio como debe ser el barrio porque el barrio es el barrio Benjamín el barrio nunca te deja nunca te deja nunca te deja y si tú y si tú te vas va por ti si el otro barrio aparte de Tizic era Atenchicalán Teopancalcal y Teopancalcalco ok ok esos son digamos eran los cuatro calpulis de la zona de Tlahuac posteriormente viene la conquista por supuesto llegan los frailes tanto franciscanos como agustinos y digamos la historia de Tlahuac sigue siendo entre el lago y la montaña porque recordemos que en Tlahuac además de una zona lacustre también es una zona de volcanes nos vamos a adentrar más adelante en eso pero concretamente hay tres grandes volcanes el volcán Teutli ajá que se le llama el venerable señor el venerable señor el volcán el volcán Yahuilicpix Yahualepixtli ajá que es lugar redondo ajá que si lo han visto es un cerro rojo enorme ajá ese es el volcán Yahualepixtli ok que quiere que en los últimos creo que 50 años o menos ha perdido 40 metros de altitud porque lo utilizan como mina de tesontle ah no mames 40 metros 40 metros es un edificio entero y finalmente tenemos el volcán Jaltepec Jaltepec entonces de estos estos digamos además de de la zona del lago de Chalco y el lago de de Xochimilco también tenemos la zona de los volcanes y Tlahuac además de de la agricultura porque también había chinampas por supuesto en tanto en Chalco como como en Xochimilco también tenemos que era una zona que aportaba también muchísimo tesontle para los otros pueblos del Valle de México entonces la historia de Tlahuac transcurre entre poblados de por supuesto de indios y ya de españoles hasta 1895 cuando en la hacienda de Jico que estaba en Tlahuac organiza la desecación del lago de Chalco durante el porfiriato claro bueno aquí hay un personaje tristemente célebre que entre más descubro más descubro de este sujeto más lo aborrezco se llama Íñigo Noriega Lazo Íñigo Noriega Lazo que era casi casi un inmigrante español venido a más de en su llegada a México que se vincula mucho al porfiriato y crea digamos un proyecto llamado el canal de la compañía ok el canal de la compañía se va a enfocar en desecar el lago de Chalco para convertirlo en una zona agrícola y lo logran hacer pero el problema el canal de la compañía el problema es que el canal de la compañía todavía sirve y hasta la fecha presenta inundaciones cada año si claro es una zona brutal entonces es como la triste historia de Tláhuac que fue uno de los espacios más más exóticos y más productivos de toda la cuenca del valle de México y de pronto se convierte en una zona totalmente secada con problemas de inundaciones y hasta la fecha sea digamos ya totalmente inmerso en la llamada mancha urbana con la construcción de precisamente lo que nos traen lo que nos reúne en este momento que es la construcción de línea 12 del metro sin embargo quiero hablar rápidamente de otra zona importante de Venezuela vamos para allá vamos para allá pero no a la Venezuela que está en Sudamérica aquí sino a la Venezuela de Mesoamérica la Venezuela del Norte México conocida como bueno muy cerca de la Ciudad de México Mísquic Mísquic cuando llegan los conquistadores españoles también dicen que la zona de Mísquic es como una pequeña Venecia o sea una Venezuela entonces además de la Venezuela que está en el cono sur tenemos la Venezuela de Mísquic que los Mísquicas que quiere decir Mísquitl o Mezquite el Mezquite por supuesto es una madera muy dura que en los últimos siglos se ha depredado muchísimo en todo el país dicen que buenísima para muebles sí sí buenísima para muebles es muy es muy es una madera muy potente muy fuerte y por supuesto Mísquic al igual que Tlahuac aunque no estaba incorporada a Tlahuac estaba muy cercano también desde el clásico ha sido poblado también la conquista Culhuacán de la cual vamos a hablar población de la cual vamos a hablar más adelante y primero llegan los monjes agustinos y posteriormente llegan franciscanos y también y también le afecta por supuesto la desecación del lago de Chalco en este momento ustedes van a Mísquic todavía van a ver chinampas y todavía van a ver canales sin embargo no es nada en comparación con lo que había antes sin embargo por ejemplo concretamente ya en la zona de Tlahuac más cercana a la ciudad bueno parte de la ciudad de México porque Mísquic aunque de hecho es un pueblo originario la mayoría de estos pueblos son pueblos originarios de la ciudad de México en Tlahuac quedan todavía por ejemplo ejemplos de los humedales que había en los siglos anteriores uno de ellos es el llamado el lago de los reyes aztecas el lago de los reyes aztecas y de hecho ustedes van es como un xochimilco pero en Tlahuac con canales y todo esto pero sin el turismo y sin la y se puede ir y sin borrachos ah que hermoso no sabía totalmente o sea tú puedes ir y visitar y puedes viajar justamente en Trajinera también pero sin turismo mira que buena idea que buena historia estuve viendo imágenes de este lugar y por las mañanas el lago de los reyes aztecas ajá búscalo y es un lago pero también hay canales al igual que en Mísquic también hay canales simplemente estos no son para para el turismo sino para aprovecharlos para la agricultura ahí está pero bueno siguiente estación siguiente estación ahí estamos van a regañar a Benjamín si me van a regañar no leo bien pero bueno ahí va mi interpretación es siguiente estación Tlaltenco perfecto en serio si podría ser el Tlacuilo ahí está un sabio un sabio náhuatl quiere decir al borde de los cerros que por cierto acabo de mencionar los siete pueblos originarios de Tláhuac este es uno de los siete pueblos originarios de Tláhuac ahí está que quiere justamente al borde de los cerros y que desde la época prehispánica desde el clásico estuvo vinculado a todas las otras digamos zonas de influencia del Valle de México también se han encontrado material procedente de Cuicuilco por supuesto de hecho se supone que cuando viene la gran catástrofe de Cuicuilco mucha gente de esta zona emigra a la zona de Tlaltenco que es prácticamente parte de Tláhuac entonces este es el siglo XVI después de la conquista cuando llegan los franciscanos y justamente empiezan a construir a construir cientos de edificaciones entre las más importantes las iglesias la iglesia de San Francisco porque por ejemplo el pueblo la vocación principal es San Francisco y es de hecho el nombre es San Francisco Tlaltenco San Francisco Tlaltenco de hecho una de las una de las imágenes perdón de las construcciones más importantes de Tlaltenco es la llamada Puerta de Tlaltenco que al igual que funcionaba digamos parecida a las a las garitas como una aduana para meter y sacar mercancías del Valle de México o que procedían por de las zonas de Chalco de Xochimilco incluso de Mísquic y entraban por aquí por la Puerta de Tlaltenco y en este momento aún existe sigue ahí la Puerta de Tlaltenco y tiene casi casi creo que tiene 300 años más o menos de hecho la puerta es el ícono de la estación pero bueno siguiente estación siguiente estación Zapotitlán otro pueblo originario de Tláhuac este dedicado a Santiago entonces Santiago Zapotitlán que concretamente esta zona de Cuitláhuac o de Tláhuac fue fundada en 1435 o sea tiene pues casi vamos vamos para los 600 años se supone hay quienes le dan una antigüedad hasta 1222 incluso con la llegada de los pueblos chichimecas pero previamente se le conocía como Zapotitlán con una T y una Z al principio y que quiere decir por supuesto es lo que piensan una zona donde hay árboles de Zapote tan sabroso el Zapote el Chico Zapote Chico Zapote justamente entonces digamos que la zona de Zapotitlán estaba dividido en dos barrios desde la época perihispánica una se llamaba Tlacopa y la otra se llamaba Siguatlampa Siguatlampa en este momento digamos la zona de Tlacopa quiere decir casi casi como naciente o sea por supuesto el oriente o el este y la zona de Siguatlampa quiere decir poniente en este momento son los dos barrios de Zapotitlán una se llama ahora Santiago Tlacopa y la otra se llama Siguatlampa y los barrios existen desde hace por lo menos 650 años y hasta la fecha perduran o sea son casi tan antiguos como México Tenochtitlán si no es que más pero ¿cuál es la siguiente estación? Siguiente estación Nopalera por supuesto en este momento ya estoy metiendo en cuarta porque tenemos que acabar definitivamente esto y no nos podemos quedar a media sería un insulto para la humanidad no lo vamos a permitir para el pueblo de México entonces la Nopalera se le llama así porque esta era la zona digamos de magueyes y de cactus de la famosa hacienda de San Nicolás Tolentino de la cual ya hablamos en emisión pasada porque la hacienda de Nicolás Tolentino estaba tanto de este lado del Cerro de la Estrella del lado de Tlahuac como del lado de Iztapalapa o sea era una hacienda gigantesca y esta zona justamente era era la zona digamos de los nopales de la de la de la hacienda de la nopalera que la troje de la hacienda digamos el casco hacendario de la hacienda de San Nicolás Tolentino estaba en el actual panteón de San Lorenzo Tezonco ok ok pero bueno pasamos a la siguiente estación por cierto nopal el nombre el nombre mexica era nopali nopali nahuatl también siguiente estación olivos tururú bueno en esta zona de olivos en Tlahuac es donde por primera vez en el continente americano por lo menos en la zona continental no insular no en el caribe donde por primera vez se siembran olivos en el continente americano es la primera vez que se siembran olivos en el continente americano los traen los frailes franciscanos en 1531 por eso se llama olivo y se supone que quedan olivos desde hace 500 años aquí y los siguen cuidando y son esos mismos olivos sí supuestamente y los siguen cuidando los mismos pobladores y se puede ir a visitar los olivos de olivos sí porque el gobierno de la ciudad de México tuvo la fascinante idea cuando construí la línea 12 de crear el parque recreativo los olivos Benjamín un espacio digno para ti siguiente estación bueno digamos esta parte de la zona recreativa de los olivos se llama el bosque de San Juan Ixtayopan que está muy cercano y muy vinculado a la zona de Tullegualco de la cual hablaremos más adelante por cierto los olivos los trae un fraile que se llama Fray Martín de Valencia Fray Martín de Valencia siguiente estación siguiente estación Tezonco Tezonco volvemos nuevamente al sentido minero de la zona de Tláhuac porque además de agricultura también había minas por supuesto si se llama Tezonco evoca que hay un lugar donde hay Tezontle porque se llamaba Tezonco antes le quitaron la T por supuesto también volvemos a lo mismo era una zona chinampera además de minera y se encuentra justamente en la zona de Avenida Tláhuac nos estamos adentrando ya poco a poco a la zona conurbada de la Ciudad de México ¿no? esta zona actualmente es famosa porque hay un pozo milagroso hay un pozo milagroso llamada la capilla del pocito no puede ser ¿y qué puedes ir a pedir a la capilla del pocito? pues milagritos supuestamente el agua no milagros milagritos milagritos pequeños tampoco vas a pedir ¿qué resucitó? se me perdió mi celular ¿dónde está? Lázaro resucitó no, 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 no tranquilos tú vas a pedir se me perdió el reloj mi hijo tiene una gripe pesada por favor ayuda a que se recupere pero esto viene porque supuestamente hay un pozo ahí con agua milagrosa entonces gracias a que salvó a los habitantes de varias pestes se construye una pequeña capillita que se conoce como la capillita del pocito en este momento usted puede ir justamente a pedirle la divinidad o a lo que usted crea algún milagrito ¿no? pero ¿cuál es la siguiente estación? Siguiente estación Periférico Oriente el icono creo que yo lo cambiaría inmediatamente de Periférico Oriente ¿cuál es? es una de las torres de vigilancia del reclusorio Oriente ¿en serio? sí pero no les voy a hablar del Periférico Oriente una vía que en un momento intentaba darle digamos alrededor de la Ciudad de México recorrerla por supuesto el Periférico Oriente ah sí es una de las torres fue devorado Periférico Oriente fue devorado por la mancha urbana les voy a hablar de una zona que yo creo que así le tenían que haber puesto o por lo menos algo vinculado a esta zona me refiero a la zona de Tullehualco 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 está muy cerca en la frontera digamos entre Tláhuac ah no en esta zona de hecho ya no es Tláhuac aquí es Iztapalapa desde Tezonco y es Iztapalapa pero esta zona es la zona frontericente entre Iztapalapa y Xochimilco ok más o menos digamos más o menos por la guam Xochimilco tirándole mucho más al oriente entonces en esta zona por supuesto quiere decir lugar de Tulles me refiero a los árboles de Tulles y aquí había otro albarradón al igual que el albarradón de Nezahualco aquí estaba el albarradón de Cuitláhuac ok que impedía justamente que las aguas del lago de Chalco y el lago de Xochimilco llegaran e inundaran y digamos todos los pueblos y aldeas aledañas entonces por supuesto aquí la vocación el santo es Santiago 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 Tulles Hualco y nuevamente esta es la zona también una zona de olivos una zona olivera y al mismo tiempo se supone que aquí nace el amaranto es la cuna del amaranto a nivel mundial ¿en serio? a nivel mundial se supone caray bueno es difícil rastrear el origen pero bueno dicen eso el templo más antiguo por cierto el amaranto se llama Woutli es el nombre originario del amaranto y aquí al igual que la puerta de esta ¿cómo se llama esta estación? de Tlaltenco aquí en Tulles Hualco hay una puerta una aduana muy similar que también era para el tráfico de las mercancías pero pasemos a la siguiente estación siguiente estación espérame espérame siguiente estación calle 11 calle 11 hemos hablado ya de esta zona en los programas anteriores pero estábamos del otro lado del cerro de la estrella en este momento estamos en la parte oriental perdón la parte sur del cerro de la estrella nuevamente el cerro de la estrella hasta el siglo 16 era una isla y con el paso de los siglos se fue desecando y en este momento vaya toda esta zona está conurbada por varias colonias por ejemplo Lomas Estrella etcétera pero más allá de eso no podemos hablar más de esta colonia que es totalmente moderna siguiente estación siguiente estación Lomas Estrella hablando de de dicha colonia que por cierto tuvo siempre fue una zona de ranchos y previamente de chinampas chinampera posteriormente ya en el siglo 19 y en el 20 es una zona muy ganadera que se caracteriza en el siglo 20 porque hubo un rancho enorme que fue propiedad de Adolfo Ruiz Cortines expresidente de México ¿en serio? sí de hecho este rancho sufrió bueno ya no es rancho esta colonia sufrió bastantes desperfectos durante el sismo del año pasado los sismos del año pasado hubo varios derrumbes y varios fallecidos a partir de los sismos de septiembre del 2017 pero bueno ¿cuál es la siguiente estación? siguiente estación San Andrés Tomatlán ¿Tomatlán? sí exacto ahí está Tomatlán no puedo proseguir si no has no, no, no tranquilo, tranquilo yo lo sé bueno Tomatlán recordemos estamos en Iztapalapa y vamos a hablar de un pueblo originario de Iztapalapa que también hay un poblado vecino que se llama Santa María Tomatlán son como pueblos gemelos de los cuales estaban incorporados no como tal a Iztapalapa porque recordemos que el gran pueblo de la región al oriente del Valle de México era conocido como Culhuacán Culhuacán y Culhuacán este pueblo de San Andrés Tomatlán junto con Santa María Tomatlán es uno de los 11 barrios originarios de Cuitláhuac perdón de Culhuacán esta zona es importante en el siglo XIX y XX porque había muchísimas fábricas de máscaras que serían para las peregrinaciones y muchas fiestas incluso exportaban a otras partes del mundo máscaras producidas aquí de hecho antes se llamaba este lugar San Andrés Más Arriba así se le llamaba ¿San Andrés Más Arriba? no, ¿en serio? estaba en las tierras altas donde se le llamaba San Andrés Más Arriba actualmente hay una colonia un nombre que evoca poder que se llama la colonia Fuego Nuevo suena cabrón si suena cabrón ¿te imaginas Fuego Nuevo del más arriba? ay cabrón de los altos Fuego Nuevo de los altos recordemos ¿por qué? porque como está en el borde del Cerro de la Estrella pues esta zona es donde se realizaba el ritual de Fuego Nuevo cada 52 años en el México en el Valle de México Mexica entonces la primera gran capilla se establece en 1580 y a partir de eso hay un historial continuo de población en esta zona tanto de monjes como de perdón como de frailes como de de pueblos indígenas y ya de de criollos ¿no? pero por supuesto ¿por qué es importante esto? porque por aquí pasaba el güey Apantli ¿el qué? güey Apantli güey Apantli ¿y quién era ese güey? era un güey ¿no era un güey? una sequía lo que se convirtió posteriormente en la sequía real que conectaba con el canal de la viga que ya hemos hablado bastante del canal de la viga en estos programas llegaba como a sequía real hasta la ciudad de México porque esto no era parte de la ciudad de México y es donde en donde está la zona de la plaza de la soledad ahí desembarcaban todas las mercancías que provenían del oriente y del sur del Valle de México ahí está ahí lo tienen y por supuesto esta era una zona totalmente chinampera ¿no? hasta el siglo XIX ¿cuál es la siguiente estación? Siguiente estación Atlalilco Tururú pero ya hablamos Ah no Siguiente estación Culhuacán Tururú ¿hay algo tú con Atlalilco? Hay un trauma ahí estoy luchando estoy luchando pero bueno Culhuacán lugar donde se adora Aquatsin Aquatsin o Coltsin o Cerro Antiguo y Venerable ¿ok? o lugar de las personas con antepasados Ah caray Hay muchísimas digamos significados para Culhuacán Culhuacán se funde en el año 700 supuestamente previo a la llegada del pueblo chichimecas esta era una zona de digamos de mestizaje sincretismo tolteca chichimeca porque recordemos que los mexicas se van a se van a ver como legatarios de Tula ¿no? entonces y de Toyán incluso ¿no? entonces cuando cae digamos Tula esto se va a convertir en una de las primeras grandes potencias del Valle de México por un lado al otro lado al norponiente teníamos a Azcapotzalco y aquí vamos a tener a Culhuacán ¿no? pero bueno el punto es que fue fundado justamente por toltecas se cree que fue fundado por el legendario Mixcoatl ok o sea se le da una casi casi un origen místico de hecho esta es una zona de peregrinación constante por parte de los mexicas no por nada hacían en esta zona la ceremonia del fuego nuevo ¿no? el cerro de la estrella entonces de hecho hasta la fecha de rivalidad por ejemplo entre Iztapalapa y Culhuacán ¿por qué? porque si no sé si ustedes lo sabían se realizan dos viacrucis uno se realiza en Iztapalapa y otro al otro lado del cerro de la estrella se realiza otro en Culhuacán es como hay una competencia encarnizada por haber quien organiza el mejor viacrucis ¿en serio? sí 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 ah no sabía o sea que triste que lleven el viacrucis que tanto nos dejó al terreno de la pelea a un terreno tan grotescamente humano tan grotescamente humano una celebración tan tan lejos de la inmortalidad tan cercana a la permanencia pero bueno arrastrada por el fango de lo humano sí justamente comienza siendo una zona tolteca chichimeca y con el paso de los siglos entre más pueblos chichimecas llegan xochimilcas y que culmina con los mexicas se va a volver totalmente mexica esta zona entonces por ejemplo otra algo muy célebre de Culhuacán es que está por supuesto el ex convento de Culhuacán el ex convento de hecho usted lo puede visitar es fascinante o sea junto con el ex convento de Churubusco y el de Culhuacán son de los lugares digamos donde se puede vivir la aventura de ser de estar enclaustrado en un convento en el virreinal ¿what? sí o sea es un lugar muy bello realmente han hecho un trabajo museográfico tal vez no ejemplar pero sí bastante funcional para conocer cómo era la vida en un convento en aquella época que por cierto este convento se empieza a planear en el siglo XVI pero es cuando en 1607 ya está toda la estructura digamos ya hecha y sobrevive hasta la fecha de hecho también sobrevive en la zona de Culhuacán el primer molino de papel de Nueva España ¿ah en serio? y ahí está el molino abandonado que no sabían que era en un primer momento pensaban que era un tanque como para guardar agua como una cisterna y luego ya se enteraron que era un molino de papel una prensa que es como una prensa pero bueno ¿cuál es la siguiente estación? vamos muy rapidísimo muy rapidísimo olas voy muy rapidísimo siguiente estación Atlalilco muy bien lo dijiste perfectamente por fin bueno quiero decir Atlalilco donde se concentra el agua ya habíamos hablado de Atlalilco un poco claro en la línea 8 en la línea 8 esta por supuesto también es una zona una zona chinampera y actualmente además de que se conserve el nombre prehispánico que es Atlalilco pero también conserva el nombre contemporáneo que es Santa Bárbara pero bueno siguiente estación siguiente estación Mexicalzingo bueno más múltiples interpretaciones lugar de casas de mexicanos casa pequeña del dios Mestli que Mestli es dios de la luna donde habitan su tepitote el tepitote de Mestli de Mestli ahí está otra interpretación donde habitan los mexicanos distinguidos o los pequeños mexicanos o sea por lo menos hay 4 o 5 interpretaciones hay muchos saltos entonces mexicanos saltos delicados entre mexicanos distinguidos y pequeños mexicanos entonces esta zona fue importante porque fue la cabecera de Iztapalapa ok o sea la cabecera me refiero digamos lo que sería la alcaldía o sede delegacional recordemos que antes los pueblos y las zonas habitacionales estaban muy digamos difuminadas no había una mancha urbana entonces tenía que haber como una cabecera que gobernara hasta todos los otros pueblos o zonas habitacionales entonces digamos es una de las primeras zonas más más importantes de la actual delegación Iztapalapa que está justamente cada vez más cerca de digamos de la zona central del valle de México y también es famosa porque igual que en Culhuacán aquí se crea un convento que es el convento de San Marcos a través de apóstoles de apóstoles perdón de de franciscanos entonces este este convento de San Marcos se crea sobre un templo mexica obviamente pues era la forma más sencilla de hacerlo de hecho se encontró hace poco hay un hay un cristo que está hecho con pasta de caña y al igual que el templo fue construido sobre un templo sobre un templo mexica el templo cristiano se encontró que este cristo fue elaborado con pasta de caña pero cuando cuando abrieron digamos los rollos se dieron cuenta de que eran códices no en serio estos de códices como los manuscritos del mar muerto entonces lo único que hicieron los los evangelistas cristianos pues fue reciclar todo el patrimonio material prehispánico my god siguiente estación espérame un segundo se me aquí se me se me trabó el disco duro es la maldición de Atlético comuníquense arroba no fm guión bajo radio estamos muy pendientes de todo lo que nos quieran decir reporte en sintonía y siguiente estación ermita bueno ya hablamos de ermita en dos en una ocasión anterior cuando hablamos de la línea dos la que va de de cuatro caminos a tasqueña pero bueno se le llama así porque en esa zona que es la calzada de ermita Iztapalapa en un primer momento está bien de ermitas y posteriormente de parroquias y la primera gran ermita está justamente a la altura más o menos de la actual calzada de Tlalpan y calzada ermita Iztapalapa entonces por eso se le llama ermita siguiente estación siguiente estación eje central bueno el icono de metro eje central sin duda entra en los más horrendos el icono de eje central es un trolebus un trolebus así sin demasiada imaginación que podría causar una confusión por cierto en los usuarios porque esta estación de trolebus pero es subterránea algo así súper súper extraño el punto es que por supuesto en esta zona colindan las colonias portales y la colonia general anaya ok en el llamado eje central las aerocardanas donde pasa hoy le llaman ya no se llama trolebus ahora tiene otro nombre le llaman ecobus o no sé qué cosa ah no sé es un concepto nuevo un concepto nuevo para la modernidad pero bueno en una parte esta parte era digamos parte de la hacienda de nuestra señora de la soledad de los portales la ex hacienda de portales de la cual también ya hablamos la semana antepasada cuando hablamos de la línea 2 y por supuesto también es muy cercana al ex convento de Churubusco que primero fue un convento y luego un cuartel militar durante la batalla de Churubusco que fue batallada por el general Pedro María Naya que hay una derrota por parte del ejército estadounidense y que actualmente es el museo de las intervenciones ahí está pero siguiente estación siguiente estación Parque de los Venados bueno no nunca hubo venados en el Parque de los Venados se le llama así porque hay dos grandes estatuas de venados que estaban ¿y qué hacen ahí? pues es como para adornar toda la zona ¿no? ¿por qué nos engañan? porque no sé el donde sí había venados bueno, ciervos era en el Parque de los Ciervos que creo que está en Atizapán o algo así ok bueno, ahí sí había digamos cervatillos el Parque de los Venados se crea en 1953 por iniciativa del regente de aquella época que era Ernesto Uruchurto ok el gran frustrado que después de crear innumerables glorietas y parques por toda la ciudad de México aspiraba a la presidencia y no se la dieron a días sordos el punto es que el Parque de los Venados también es famoso por la gran estatua de Zapata que está en ese momento ahí que antes estaba en la glorieta del Riviera el Riviera es el Salón Riviera que era un lugar de espectáculos en la glorieta que actualmente se conoce que ya ni es glorieta la de División del Norte en la Colonia del Valle muy cerca de Metrodivisión ah, claro ahí estaba la glorieta la estatua de Zapata pero la mueven justamente al al Parque de los Venados otra cosa emblemática del Parque de los Venados es por supuesto por supuesto el Parque de los Venados se crea cuando se fraccionan las colonias tanto Colonia del Valle como Letran Valle y la parte poniente de la Colonia Portales ok previo a esto estaba era parte del pueblo de Santa Cruz Atoyac del cual también hablamos que también fue devorado por la mancha urbana que está justamente atrás en las callejuelas circundantes a Metro Zapata ok ok, ok bueno, entonces otro lugar emblemático del Parque de los Venados por ejemplo es el Planetario Joaquín Gallo que es una que es propiedad de la Sociedad Astronómica Mexicana el Planetario Joaquín Gallo sí, que está en esquina creo que es mi San Lorenzo sí, San Lorenzo y División del Norte ahí hay un Planetario en el Parque de los Venados ahí está pero ¿cuál es la siguiente estación? siguiente estación Zapata ¿vieron cómo cambió toda la lógica digamos después de que cruzamos Calza de Tlalpan? totalmente estamos hablando de una zona totalmente urbanizada moderna que devoró por completo a todos los pueblos que había antes en este momento Santa Cruz Atoyac porque el otro lado de Tlalpan la vida digamos desde el prehispánico digamos el legado aún sobrevive aquí ha sido muy aplastado por supuesto de Zapata también ya hablamos muy cerca de Santa Cruz Atoyac pero también sería pertinente hablar de lo que hay de Zapata que aún no hemos hablado por ejemplo Zapata estaba en el camino que iba de Santa Cruz Atoyac a Miscuac así se le llamaba camino de Santa Cruz a Miscuac y actualmente se le conoce como Eje 7 Sur conocido como Félix Cuevas Félix Cuevas Félix Cuevas iba justamente de Santa Cruz Atoyac todo derecho cruzaba la actual insurgente y se adentraba en el territorio de Miscuac y por supuesto también aquí confluían diversas haciendas entréis la hacienda de San Francisco de Borja ¿cuál era la hacienda de San Francisco de Borja? me suena un chingo ¿conocen la calle de San Borja? San Borja era una si yo estaba así como no si si sé si sé Nel conozco San Borja digamos que las calles las calles de la colonia de Valle tienen tres explicaciones una porque tenían había plantaciones de algo por ejemplo la calle de Tejocotes o Fresas o Moras es porque había huertas de Moras o bien porque había por ejemplo haciendas o ranchos con el nombre de las calles contemporáneas por ejemplo estaba el rancho de la Providencia por supuesto la calle de Providencia o bien de personajes como Matías Romero Concepción Beistegui o Miguel Lauren filántropos digamos que daban caridad y terrenos para que se construyan obras caritativas como orfanatos u hospitales pero en cierto sentido estos personajes también fueron especuladores en parte ellos fueron los que se hicieron con todos los terrenos de la Ciudad de México y empezaron a especular con ellos para su venta y se enriquecieron estas calles son un homenaje precisamente más allá de filantropos son especuladores por cierto cuál es pero pusieron orfanatos dale chance les voy a dar chance esta vez voy a hacer algo positivo les voy a dar chance te imaginas así como bienvenidos a la colonia de los especuladores que en realidad que en vez de los cargos honorarios y muy hermosos como la palabra filántropo en realidad se llamaran como debieran llamarse bienvenidos a los especuladores bienvenidos a los matazanos esta colonia no se iba a llamar con el bueno se iba a llamar con el valle pero el nombre completo oficial primigenia de la colonia del valle es campestre del valle el punto es que por ejemplo la hacienda de San Francisco de Borja actualmente le da el nombre a la calle San Borja su casco ¿conocen donde está la sede de radioeducación? claro eso era el casco de la hacienda que actualmente son dos escuelas públicas y también es un internado el internado número uno de la CEP donde los niños incluso van a dormir se llama Gertrudis Bocanegra ok que es una gran Gertrudis Bocanegra fue la que encerró al señor Bocanegra no 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 Gertrudis Bocanegra exactamente no se quien es pero el sistema de internados creo que lo crea Lázaro Cárdenas ok y este es el primer internado que previamente había una escuela una escuela creo que de monjas entonces restos del casco y del atroje de la hacienda de San Borja se conservan ahí pero también hay más construcciones por ejemplo en un primer momento fue una hacienda ganadera desde 1683 en 1782 la adquieren los marqueses de Selva Nevada ok y en 1906 se hace con ellos la familia se llama la familia Rivera Torres que justamente son especuladores y crean algo llamado la nueva colonia del valle S.A. nueva colonia del valle S.A. que es la empresa que va a fraccionar todos los territorios del rancho de Providencia ex hacienda de San Borja el rancho de los amores que no se sabe si iba la gente a tener amoríos ahí o había una familia amor no se sabe hay una importantísima familia amor yo conozco una familia amor en esta ciudad claro bueno entonces por ejemplo volvemos al dilema Elena Poniatops que es parte de los amores de Pitamor si si claro entonces por ejemplo hablando de los filántropos les llama Benjamín Concepción Beistegui Miguel Aurent Mier y Pesado ¿quiénes son Mier y Pesado? a ver Antonio Mier e Isabel Pesado ok un matrimonio que también hay una cadena con el valle Matías Romero ¿y se querían mucho? pues al parecer sí que bueno Matías Romero Luz Aviñón etcétera y recordamos que la colonia del valle comienza del norte hacia el sur o sea las primeras construcciones de la colonia del valle son de los años 30 en muy cerca del río de la piedad actual viaducto en dirección al río Miscuac pero bueno ¿cuál es la siguiente estación? siguiente estación Zapata ¿acabamos de pasar por Zapata? sí exactamente hospital 20 de noviembre si esta estación la hubieran creado en mi juventud temprano hubiera sido de gran de gran ayuda para mí porque siempre tenía que caminar de mi casa o a División del Norte o a Zapata y esa estación estaría muy cerca de donde yo vivía a toda la gente que vive justo en esa zona que ya empieza a perder transporte público subterráneo por lo menos un amigo mío que vive ahí en Miscuac le cambió la vida por completo pero bueno vamos a hablar de la zona por ejemplo otro gran camino ya hablamos del camino que iba de Santa Cruz a Toyac a Miscuac ahora vamos a hablar del camino que iba de Santo Domingo de Guzmán en Miscuac a Santa Cruz a Toyac era un camino paralelo esta calle se le llamaba así porque había pequeñas parroquias o ermitas como se conoce actualmente esta calle había pequeñas parroquias parroquias ahí está parroquias esa calle precisamente era un camino repleto de pequeñas parroquias pero vaya muy rústicas por ejemplo en la colonia del valle primigenia mucho más al norte había otra familia que se llamaba la familia Michaus la familia Michaus son estas familias potentadas que fueron las primeras que se asientan en la colonia del valle y por ejemplo crean el llamado kiosco francés ok y la fuente de los leones ¿cuál es esta? ¿conocen el parque Mariscal Sucre? no junto a la iglesia del tránsito la iglesia que está así ah ya 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 claro claro ahí atrás hay un kiosco que es de los años 30 esta es digamos la parte primigenia de la colonia del valle por ejemplo con el paso de los años se van a fraccionar más terrenos más al sur y por ejemplo se van a crear colonias como satélite de la colonia del valle por ejemplo la colonia Insurgente San Borja Insurgente San Borja donde está la gran fuente que está sobre insurgentes que se llama la fuente de la plaza California muy cerca del suburbio de Holbein bueno hay una fuente que tiene años se llama la fuente la fuente la fuente de la fuente de la monumental le llaman que fue creada por un artista un escultor que se llama Vicente Mendiola muy famoso en este momento porque acaban de poner a otra de sus creaciones como un brazalete en uno de sus brazos para promocionar justamente el aborto libre y seguro para todas las mujeres la Diana Cazadora él crea también la Diana Cazadora pero bueno concretamente el hospital 20 de noviembre se crea en 1961 y previamente esta zona es muy importante de hecho para mí la edificación más importante de aquella zona de la colonia del Valle Sur no es el hospital 20 de noviembre es sin duda el conjunto urbano presidente alemán conocido como el Kupa o el Multi el famosísimo Kupa que lugar tan delirante es ese un amigo mío vivía ahí y durante muchos años estuve dando vueltas por ahí por el Kupa y wow que lugar es fascinante pues tiene todo tiene unas hamburguesas rarísimas las has probado unas gigantes y hay una fonda muy buena que también está a la altura de Avenida Coyoacán no sé cómo se llama pero también iba a comer muy seguido ahí tiene lavanderías tiene tienditas tiene cualquier cosa tiene hasta alberca de hecho iba a tener un mural creo que de Siqueiros pero creo que lo dejan incompleto nunca lo terminaron pero bueno o sea en esta zona también porque es importante porque además de que estaba por ejemplo el Rancho de la Providencia o el Rancho de los Pilares por supuesto de Boca la Calle de Pilares le llamaban así porque había unos en el digamos en la troje del rancho había una casa con unos pilares blancos enormes y se quedó como el nombre de Pilares también estaba el Rancho de la Esperanza el Rancho de Amores etcétera y por ejemplo todas las calles con nombres de frutas eran por las hortalizas que se sembraban y se cosechaban en esa zona manzanas fresas tejocotes moras etcétera lo que usted necesitara para su fino e importante desarrollo justamente entonces por ejemplo en la zona que más podemos hablar por ejemplo no solamente había colonia del valle previamente ya había pueblos uno de ellos era el pueblo de Tlacoquemecatl el famosísimo pueblo donde se comía chamorrito los chamorros también está la otra fonda también es súper ancestral justamente de la época de Tlacoquemecatl que quiere decir lugar vestido vestido de Tlacotl que es una planta con la que se fabrican flechas que ahí está la iglesia del señor del buen despacho pegadito al parque de Tlacoquemecatl ¿Fonda Margarita? sí Fonda Margarita justamente que ahí fue el chef este fallecido el Anthony Burdain el Anthony Burdain fue a darse unas vueltecitas sí yo crecí yo crecí en esta zona toda mi juventud la pasé ahí entonces pero por ejemplo en esta zona era previa la zona de Tlacoquemecatl del pueblo de Tlacoquemecatl era previo a la colonia del valle era un pueblo indígena casi casi entonces cuando se empieza se crea la colonia del valle de hecho hay un libro muy interesante que solo habla del caso de Tlacoquemecatl que casi que creo que se llama Tlacoquemecatl una villa destinada a ser arrasada algo así un título súper trágico porque cuando fraccionan la colonia del valle y llega a la urbanización los pobladores originarios de esa zona los desalojan y destruyen sus casas con bulldozers ¿what? sí, sí, sí o sea destruyeron todo el parque bueno lo que es el parque ahí estaba digamos la zona vieja de Tlacoquemecatl de hecho hay varias calles que todavía persisten algunas pequeñas fincas que anteceden a la colonia del valle o sea finales del siglo XIX y Tlacoquemecatl era uno de estos lugares que tenía una ermita por ejemplo del siglo XVIII y en la sacristía del señor del buen despacho en aquella iglesia aún hay restos de hace tres siglos el punto es que Tlacoquemecatl del valle ¿cuál es la siguiente estación? por cierto siguiente estación insurgente sur Tlacoquemecatl del valle siempre estuvo muy vinculado a un pueblo que está un poco más al poniente en dirección a la actual insurgentes que se llama San Lorenzo Xochimanca San Lorenzo Xochimanca obviamente hablamos le da el nombre a la calle San Lorenzo que se le conoce actualmente a la zona de San Lorenzo Xochimanca donde estaba el antiguo pueblo como el parque de San Lorenzo o el parque de huertas ahí está ok bueno en este parque de San Lorenzo Xochimanca hay un templo del siglo XVI y actualmente subsiste todavía en medio del parque ok que tuvo un cementerio hasta el siglo XX hasta que se crea la colonia del valle y se digamos las calles contemporáneas ¿no? pero digamos que el templo digamos ya tiene casi 500 años su uso no puede ser diario porque están están la fachada está en buenas condiciones pero el interior no tanto ¿no? entonces se tiene que crear una digamos una una capilla satélite ok que es digamos se la conoce como el templo de Santa Mónica que está muy cerca justamente ¿qué calle es? no, no es San Lorenzo bueno no me acuerdo qué calle es pero está muy cerca del parque de San Lorenzo y es una es una iglesia que construyó este Félix Candela ah ya 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 claro en 1963 si no saben quién es Félix Candela por ejemplo el Palacio de los Deportes es de Félix Candela el del maestro Candela hay otro que está en Chapultepec este donde está el restaurante este en el lago también es de Félix Candela hay otros varios ejemplos en Chapultepec de Félix Candela etcétera muy influenciado por Oscar Neumeyer el arquitecto brasileño ¿no? pero bueno ¿cuál es? más allá de la zona de San Lorenzo Xochimanca también hay otro pueblo originario pasando al otro lado de la que era el camino de Santa Cruz a Toyac a Miscoac se llama San Tomás Actipan San Tomás Actipan actualmente conocida una subcolonia de la colonia de Valle conocida como Actipan del Valle ¿ok? este es otro pueblo que sus antecedentes llegan hasta el periodo prehispánico que está muy cerca que Actipan por cierto quiere decir sobre el agua está muy cerca de Liverpool por ejemplo ok ok en estas calles se llaman búfalo elefante oso etcétera ah no ubico bueno muy cerca de de Liverpool que está por ahí pero bueno ¿cuál es la siguiente estación? siguiente estación no puede ser Nader no puede ser Miscoac Insurgente Sur no la acabo de decir la acabas de decir se me fue en onda por completo bueno entonces antes de llegar a Miscoac no digas el tururú todavía ok que alivio bueno por cierto recordemos que esta línea justamente la estación Insurgente Sur que le pudieron haber puesto Actipan o San Lorenzo Xochimanca no sé no me gusta el nombre Insurgente Sur es como muy repetitivo después de Insurgente Sur aparte el icono es el de Hidalgo y creo que de Morelos están como encimados creo que son ellos dos o Guerrero no estoy seguro bueno por cierto Liverpool se crea en 1847 1847 el puerto de Liverpool se comenzó llamando ahí trabajó mi mamá de ¿cómo se llama? pues de vendedora de vendedora sí y justamente el puerto de Liverpool es fundado por un hombre llamado Jean-Baptiste Ebrard ahí está no ¿en serio? ¿de los Ebrard? ¿qué crees? que Ebrard salió así de la nada no no sabía sí la familia Ebrard se enriqueció por eso por Liverpool que supuestamente comenzó siendo como un pequeño puesto que traía como mercancías importadas luego crecieron a varios puestos luego compraron una pequeña casa en el centro y posteriormente crearon ya lo que es el gran almacén de Liverpool y compraron otros por ejemplo compraron estas fábricas de Francia y otros tantos y se fueron ensanchando y en 1962 se crea el llamado Liverpool Insurgente la sucursal Insurgentes es la segunda que crean creo que la tercera fue Polanco precisamente y en 1992 se empieza a extender todo este centro comercial y crean nuevas digamos nuevas instalaciones lo que hoy se llama Galerías Insurgentes Galerías Insurgentes que me acuerdo que antes había creo que en la esquina de Parroquia Insurgentes había una una concesionaria de Renault y la destruyen para expandir el centro comercial ahí está pero bueno vamos a algunos datos que también tenemos de ver de la zona porque siempre se habla justamente de lo que hay al oriente y no al poniente porque entre el viejo pueblo de Miscuac y la colonia del valle hay otra colonia que pocas veces se habla que es la colonia Nochebuena la colonia Nochebuena que es lo más importante de la colonia Nochebuena justamente desde el siglo XVII primero en un rancho de un hombre llamado Tomás de Nápoles Tomás de Nápoles que le va a dar nombre precisamente a la colonia Nápoles posteriormente en el siglo XVII se crea una ladrillera que es la ladrilla Nochebuena y ya lo hemos hablado de donde sacan el ladrillo de la zona que actualmente se conoce como Parque Hundido por eso está hundido por toda la tierra que sacaron para aplicar los ladrillos en un primer mundo se le conoce como los bosques de la Nochebuena y después ya en los años 30 del siglo pasado como el Parque Hundido que les recomiendo un día ir al Audiorama no tanto por la música que ponen sino porque se van a sentir como en un espacio ¿Audiorama? El Audiorama del Parque Hundido está en el centro del Parque Hundido y hay como unos asientos casi casi de la psicodelia de los 60's donde se sientan y se van a sentir como una experiencia cósmica en un planeta selvático algo parecido también ocurre en el Audiorama de Chapultepec es muy parecido pero bueno si nos vamos justamente más al poniente nos vamos a encontrar con la parroquia de San Juan Evangelista que está justamente atrás del Parque Hundido en el barrio digamos de San Juan que es parte de Miscuac pero no es como la zona más importante de Miscuac es donde está la plaza Gómez Farías donde está el Instituto Mora bien bonitos es muy bonito ese páramo de Miscuac que no es la zona más famosa de Miscuac porque esa está mucho más al poniente por ejemplo el barrio de San Juan más adelante no conectaba con los obrajes de Miscuac recordemos que el casco bueno no es un casco como teal hacendario pero el centro de Miscuac estaba actualmente donde está la Universidad Panamericana ok pero bueno siguiente estación finalmente siguiente estación Miscuac Miscuac ya hemos hablado de Miscuac en una zona limítrofe a medio camino entre el pueblo de San Ángel y Tizapán y la ciudad de México además de otras paradas como San Pedro de los Pinos etcétera pero Miscuac había sido un poblado que empieza a crecer en el siglo XVIII y en el siglo XIX es una ciudad satélite o por lo menos un pueblo satélite a la ciudad de México donde van a vivir muchos personajes entre ellos por ejemplo Octavio Paznas en el siglo XX ahí por ejemplo estaban las casas de campo de mucha del élite pero firiste entre ellas por ejemplo la de este José Ives Limantour lo que es el colegio Williams era la casa de Limantour ah mira o sea se la vende un tipo humilde justamente una familia Williams se la vende a Limantour otro millonario y ahí construyen un colegio listo querido amigo perdón al revés Limantour se la vende al Williams y Williams crea el colegio Williams y ahí está todavía pues es como un palacete tipo británico es raro del Williams entonces yo iba a hacer una cosa antes de que clausures esto me iba a extender un poco a la siguiente que es Valentín Campa no hay Valentín Campa va a haber en unos años ah si Valentín Campa Álvaro Obregón y Observatorio las dos estaciones para conectarla con la terminando observatorio pero dije ya es demasiado ah subiría va a subir o sea es un hecho ya están tuneleando ahorita ah si 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 ah ok la siguiente va a ser Valentín Campa uy eso es una maravilla para toda la gente que llega a Observatorio del Estado de México te oíste bien madre eso es una maravilla hombre que bárbaros oye entonces si la gente que va para Santa Fe o por lo menos a la estación de autobuses y ahí recuerden que va a salir el tren suburbano que va a Toluca claro entonces va a ser Valentín Campa que está más o menos en la zona de muy cercana a la delegación luego Álvaro Obregón que está justamente en la delegación y finalmente Metro Observatorio y ahí van a se va a juntar con las otras líneas y por fin pues justamente cerrar este gran evento vámonos con música señores y señores regresamos a las conclusiones no voy a hacer un recuento de todas si no de la 1 a la 12 195 estaciones bueno a ver nada no 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 tranquilo claro que no vamos a hacer eso estás loco pero si vamos a repasar la A B y 12 ok así de manera rápida y en resumidas cuentas nos vamos con esto todo menos miedo estamos de vuelta mis queridos gorilas ya para despedirnos decir adiós hemos concluido estamos sorprendidos hemos concluido parecía imposible pero lo hemos logrado estamos contentos estamos satisfechos hemos recorrido la línea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B y 12 de el metro cada una con sus estaciones muy especiales con su personalidad muy particular con sus recorridos íntimos preciosos muy personales así que cada uno de nosotros ciudadanos de esta ciudad ha vivido ha adoptado ha hecho propios muy bonito muy bonito muy bonita serie mi querido Nadere estoy orgulloso de nosotros yo también vamos a hacer nuestro tradicionalísimo resumen así que estás listo mi querido amigo adelante línea A Pantitlán donde se tuerce la esmeralda agrícola oriental zona greste que civilizada hasta los últimos años canal de San Juan ex zona chinampera antigua antigua zona lacustre que actualmente es una zona muy urbanizada te palcates donde encuentras trastes de barro guelatao una cabeza voladora gigante del benemérito de las américas peñón viejo zona de de aves exóticas Acatitla de del lago a penal del lago de zona lacustre al lago de sufrimiento Santa Marta parte de ese lago de sufrimiento Los Reyes Pueblo originario que también ha sido devorado por la mancha urbana muy vinculado a la siguiente estación La Paz Otro pueblo originario donde supuestamente cuenta la leyenda se reunían a firmar La Paz los distintos tlatuanes y caciques del Valle de México Vamos con la línea B mis queridos amigos Buenavista Donde partían trenes metálicas a todas partes del país y ahora son parecidas pero subterráneas y naranjas Guerrero Tururu Colonia ancestral de la Ciudad de México Primera expansión del centro histórico de la antigua Tenochtitlan hacia el poniente Garibaldi Lagunilla Tururu De un chiquero y estoy citando de un lodazal a una tierra de mariachis y borrachos Lagunilla Tururu Todo lo encuentra todo que quiere que busca que necesita Tepito Tururu Le flexió su celular cualquier tipo de mercancía donde comienza la esclavitud Eso es durísimo Morelos Tururu Colonia Popular una de las primeras del Valle de México También tierra de un proletario urbano esencial para la supervivencia del Valle de México y al igual también de grandes atletas desde boxeadores hasta hasta futbolistas San Lázaro Tururu En este momento donde el poder legislativo reside y previamente también una zona una estación donde partían trenes hacia varios puntos de la república Flores Magón Tururu Héroe revolucionario anarquista y una de las colonias populares que emergen durante el siglo XX Romero Rubio Tururu En honor de la esposa de Don Porfirio Oceanía Tururu Un canguro Deportivo Oceanía Un koala con un balón de fútbol Bosque de Aragón Tururu Hablan siguiendo en cuestiones australes La especie que más van a encontrar ahí son los eucaliptos Villa de Aragón Tururu Una ciudad satélite que se convirtió acabó convirtiendo en parte de la mancha urbana capitalina Nezahualcóyotl Tururu Tierra del del rey poeta de Nezahualcóyotl Creo que es el coyote que ayuna Impulsora Tururu Impulsora Bícola Uno de los nombres más bizarros para una estación Río de los Remedios Tururu No tiene remedio Parte desde Naucalpan donde están las torres de Babilonia Aztecatepec Musquis Tururu Un presidente espontáneo del siglo decimonónico Ecatepec Tururu Una zona habitada desde un tiempo inmemorial y en este momento probablemente el municipio más poblado de todo el país Olímpica Tururu Una colonia cuya gracia es tener los aros olímpicos Plaza Aragón Tururu Lamentablemente una estación de metro dedicada a un centro comercial Ciudad Azteca Tururu Otra zona fraccionada que le fue ganando terreno al lago y actualmente es una de las zonas más orientales al norte más lejanas de la Ciudad de México Siguiente estación Línea 12 Última línea Resumen Rapidísimo Tláhuac Tururu Cuitláhuac una de las zonas ancestrales pobladas desde la época desde Teotihuacán y Cuituilco Tláhuac Tláhuac Otro pueblo ancestral de Tláhuac que en este momento había una puerta aduanal que aún perdura Zapotlán Zapotitlán Zapotitlán Tururu Donde hay zapotes Nopalera Tururu Donde hay nopales Olivos Tururu Donde hay olivos Tezonco Tururu Una zona de un canal una zona chinampera también al borde del lago del lago de Texcoco Periférico Oriente Tururu Vamos a llamarle Tuyegualco Aborresco ese nombre Calle 11 Tururu Otra zona chinampera muy cercana al Cerro del Estrella Lomas Estrella Tururu Donde se realiza el ritual del fuego nuevo San Andrés Tomatlán Tururu Otro pueblo ancestral primigenio de la zona de Iztapalapa Culhuacán Tururu Sede de uno de los ex conventos más hermosos del país Atlalilco Tururu Lo lograste Benjamín Sí Sí Fallé un chingo ahora en otras pero ahora sí Atlalilco Bien hecho Siguiente Mexicanzingo Tururu Mexicanos pequeñitos Ermita Tururu Donde había iglesitas Eje central Tururu El licor es un trollebus que es lamentable Parque de los venados Tururu Donde no hay venados Zapata Tururu Punto punto de inflexión donde acaban se acaba el legado de distintos pueblos indígenas minoritarios y surge la colonia del Valle Hospital 20 de noviembre Tururu Cerca del Cupa Cerca de Tlacoquemecatl Etc Insurgente Sur Tururu Nos acercamos al final donde había una ladrillera actualmente es el Parque Hundido Miscuac Tururu El punto final de nuestro recorrido después de 195 estaciones 12 líneas y más o menos 220 kilómetros hemos llegado al final de conocer la historia del Valle de México de la Ciudad de México desde el pasado más remoto pasando por el Clásico Preclásico Postclásico Virreinato México Moderno y el México Contemporáneo Ahí está señoras y señores nos despedimos muchísimas gracias ya no vamos a poder leer todas las comunicaciones que teníamos hasta el momento una disculpa pero un saludo fuertísimo a Diablo Sayayin a Viviano Land al señor B a Ociman Díaz a Rafael H.B a la Doñita de las Plantas a toda la gente que se comunicó de verdad muchísimas gracias Marta de Colores no es que no puedo pronunciar los nombres en náhuatl es que no entiendo mi letra ahí está Shander también nos pide que hagamos un programa sobre San Juan de Ulua dejaremos a México en pausa un par de semanas necesitamos un respiro mientras tanto hasta luego tengan muy buena tarde y muchísimas gracias mi querido Nader estuvo espectacular esto gracias acaba el mes patrio de dos meses y nos despedimos señoras y señores esto es No FM todo menos miedo y por mi parte solo me queda decirles va por Juana va por Emilia y sigan siendo mexicanos sigan siendo mexicanos chiquitos sigan siendo mexicanos distinguidos porque el mundo necesita gente distinguidos porque el mundo necesita gente distinguidos